Sejaja, a bienvenidos a su canal Fanatic Novelas Ligeras. Muchas gracias por su apoyo. No se olviden de suscribirse, comentar y dar me gusta a los videos. Sin más, les invito a suscribirse a mi página de Patreon. Es un apoyo para seguir creciendo en el canal. Gracias. Tengo hambre, mucha hambre. Lumin nunca había sentido tanta hambre antes. En trance, le pareció oír innumerables voces diminutas que lo molestaron. Callarse la boca. Rugido. Un rugido sordo resonó en toda la llanura nevada. En trance, todos parecieron ver a un dios. Su voz era como un trueno y sus movimientos como un viento fuerte. Un ser supremo que había trascendido las vicisitudes de la vida durante años interminables. Veloberg. La única ciudad-estado de Yalilo VI. El viento y la nieve aullaban, y el cielo sombrío reflejaba el estado de ánimo de la gente en ese momento, pero a diferencia de antes, las personas que caminaban por la calle estaban interesadas en saludarse cuando se encontraban. Madre, este mes el número de criaturas en la galleta fuera de Veloberg ha disminuido nuevamente. Los guardias de hierro de melena plateada continúan avanzando. La muchacha de uniforme militar y pelo largo y gris miró a su madre con expresión complicada. No esperaba que su madre, la gobernadora de mayor rango de Veloberg, hubiera quedado fascinada por la existencia del núcleo estelar hace mucho tiempo. Afortunadamente. Coccolía suspiró y miró por la ventana. El cielo sombrío parecía presagiar el futuro de Veloberg, el único retoño de Yalilo no. 6. El desastre de casi mil años nos ha hecho refugiarnos bajo el amparo de Veloberg. Es la cristalización de la sabiduría humana. Yalilo nunca volverá a tener un milagro similar. 7. Bronja asintió levemente. El viento y la nieve de casi mil años bastan para enterrar todo el pasado. El hecho de que Veloberg pueda existir durante tanto tiempo en este entorno ya es una manifestación de los milagros humanos. En realidad, no puede esperar demasiado. De repente, la expresión de Bronja era un poco antinatural. Madre, ¿qué debemos hacer con el anterior? Pensando en la magnífica existencia divina que apareció hace unos meses, el delicado cuerpo de Bronja tembló levemente. La otrora poderosa criatura de la grieta era tan frágil como un bebé frente a esa figura. 8. Cuando se reveló el núcleo estelar, Cocolía corrió allí frenéticamente con sus ojos sorprendidos, como una persona que cayó al agua y agarró la última gota que estaba a punto de romperse. 9. Cuando el núcleo de la estrella fue tragado de un solo trago, el mundo entero quedó en silencio. Bronja cargó a Cocolía inconsciente sobre su espalda. Cuando despertó, sintió claramente que su madre había cambiado. 10. Después de un silencio, Cocolía le confesó lo del núcleo estelar. Solo entonces supo que su madre había planeado dejar que Velover cayera en los brazos del núcleo estelar hacía mucho tiempo. 10. Afortunadamente, todo esto se evitó. Bronja, voy a encontrarme con eso. ¿Qué? Esto es demasiado peligroso, no lo permitiré. 11. Las repentinas palabras de Cocolía tomaron a Bronja por sorpresa. Ella negó con la cabeza varias veces, con actitud firme. El enorme cañón que atraviesa el campo de nieve y derrite la nieve aún emite una temperatura aterradora. Solo acercarse a él hace que la gente se sienta incómoda. Y quien creó esta horrible escena es un ser vivo. ¿Cómo pudo dejar que Cocolía lo enfrentara? 11. Si realmente quieres ir, quiero ir contigo. Bronja miró a Cocolía con una mirada firme. Cocolía miró a Bronja de esta manera y no pudo decir. 12. Velover te necesita. Después de un momento de silencio, ella asintió. Está bien, pero tienes que quedarte en un rincón seguro. 13. Esa es mi condición. Cocolía dijo sin cuestionar. Bronja no tuvo objeciones a esto, y griega. 14. La mirada de Bronja atravesó la pared de Velover y llegó al campo de nieve, el cañón que parecía emitir un calor abrasador para siempre. 15. Ante ese tipo de poder, incluso si escatas al otro lado de Yalilo, no puedes decir que estás a salvo. 15. El cañón rojo era como una cicatriz en Yalilo 6. La alta temperatura que emitía continuamente derretía el hielo y la nieve circundantes convirtiéndolos en agua de nieve, que luego se convertía en vapor en un instante. 16. En el cañón dormía el dios de la grandeza. Cuando respiró, todo el cañón cobró vida. Sus párpados temblaron levemente y, de repente, se despertó. 16. ¿Dónde estoy? Lumin miró a su alrededor y se encontró en un cañón desconocido. De repente, se dio cuenta de que algo no iba bien. ¿Era tan alto? 17. Lumin inconscientemente quería levantarse, pero cuando intentó hacerlo, se dio cuenta de que algo andaba mal. 17. ¿Dónde están mis manos? ¿Cómo se han convertido en garras? Se escuchó otro rugido que sacudió miles de kilómetros. 17. Cocolia y Broña, que se acercaban corriendo, se pusieron pálidas. La presión aplastante del nivel las hizo sentir como si les hubieran sacudido el alma. 18. ¿Esa persona está enojada? ¿Quién se atreve a provocarlo? 19. Broña jadeó pesadamente, luciendo en pánico, y Cocolia la consoló. 19. No te preocupes, Broña, ese rugido no significa que esté enojado, tal vez se haya despertado. 19. Pase lo que pase, ambos aceleraron el ritmo al mismo tiempo. 20. Después de todo el caos, Lumin finalmente entendió la situación actual. Se había convertido en Godzilla. 20. Las señales de su cuerpo le decían que no era un Godzilla común y corriente. 21. Él era verdaderamente una vida suprema que podía evolucionar continuamente y eventualmente convertirse en el universo que podía nacer y destruirse con un pensamiento. 21. Por supuesto, ahora solo era una pequeña preciosidad con un poco de poder, y no tenía tanto poder. 22. En cuanto al repentino viaje en el tiempo, Lumin no tenía ninguna nostalgia por el pasado. 23. Era un niño al que su abuela y su tío no amaban, y había un hijo mayor en la familia, por lo que todo el amor se centraba en el hijo mayor. 24. Era solo un producto de conseguir un terreno extra. 25. Ahora, ha roto los grilletes y tiene posibilidades ilimitadas. 26. A partir de hoy, es Godzilla, la bestia más poderosa del universo. 27. Dicho esto, pero, ¿por qué tengo el estómago tan caliente? 27. Mientras pensaba, se levantó y enderezó su cuerpo. 28. El enorme cuerpo de casi 100 metros producía un fuerte impacto visual, y la cola era como un látigo de acero, que podía impulsar el flujo de aire cuando se agitaba casualmente. 29. La gran existencia que simboliza el fin del mundo y el renacimiento se encontraba de pie sobre la tierra, y los vaivenes de su pecho conmovían la tierra. 29. Cualquiera que presenciara esta escena se quedaría sin palabras. 29. Madre. 30. Brongia tragó saliva con fuerza y sus dientes chasquearon suave y rápidamente. 30. No tenía miedo, era un instinto de su cuerpo. 31. Frente al aura indisimulada de Godzilla, los humanos, como parte de la naturaleza, solo podían rendirle tributo con el mayor respeto. 31. Vete de aquí. 31. Su cuerpo le envió una señal. 31. Cocolia le dio a Brongia una mirada tranquilizadora, luego respiró profundamente y dio un paso firme hacia adelante. 31. HMM. ¿Alguien? 31. Al notar a alguien, Godzilla desvió su atención de la anormalidad en su estómago y miró fijamente al hombre rubio. 31. Cuanto más lo miraba, más familiar le parecía. 32. Gran ser desconocido, yo, Cocolia, el constructor de Yalilo VI, el gobernador de Beloberg, te extiendo mis sinceros saludos. 32. Cocolia. Godzilla se quedó atónito y sus recuerdos volvieron a invadirlo. 33. Entonces, ¿la chica alta de cabello plateado que se escondía detrás de la roca era Brongia? 34. Cocolia estaba encantada cuando notó el cambio en los ojos de Godzilla. En ese momento ella tenía razón. 35. Esta persona era sabia. 36. Cocolia sabía que había civilizaciones en el universo que podían viajar a través de las estrellas y que existían todo tipo de poderes mágicos. 37. Y el pináculo de estos poderes era la existencia de los dioses estelares. 38. El destino que abrió trajo cambios al mundo. 39. Cocolia supuso que Godzilla podría ser la creación de un dios estelar o una existencia mágica que caminaba sobre el destino. 39. En resumen, para cambiar la situación de Beloberg, Cocolia se aventuró aquí para conocer a Godzilla. 40. Esta fue una apuesta por su vida. Afortunadamente, hizo la apuesta correcta. 41. Godzilla bajó un poco la cabeza y miró a Cocolia. 41. Tenía curiosidad por saber por qué este constructor de ciudades vino aquí. 41. Yalilo fue erosionado por el núcleo de la estrella y estuvo en peligro. 42. Fuiste tú quien lo salvó. 43. En nombre de todos los residentes de Beloberg, la única ciudad-estado de este planeta, me gustaría expresarte mi gratitud. 44. ¿Eh? A mí. 45. Godzilla parpadeó, un poco confundido, pero inmediatamente pensó en eso. 45. La sensación de calor en su estómago, ¿podría ser causada por el núcleo de la estrella? 46. Sus ojos recorrieron todo su alrededor y, dondequiera que miraba, veía tierra quemada. 47. Yalilo fue afectado por el núcleo de la estrella y la ola de frío se extendió por todo el planeta. Ahora es un páramo. Godzilla lo entendió. No es de extrañar que antes tuviera tanta hambre, pero después de dormir bien estaba lleno. Pensó que era por el reactor nuclear. Entonces, ¿qué quieres de mí? Godzilla se inclinó ligeramente hacia adelante, solo inclinándose ligeramente hacia adelante, su enorme cuerpo tuvo un gran impacto en los dos. El aliento caliente hizo que las mejillas de Coccolía se enrojecieran y el sudor le empapó la espalda. Apretando los dientes, Coccolía levantó la cabeza con la mirada firme. Estoy dispuesto a ofrecer mi fe. Me convertiré en tu escudo más fuerte y tu lanza más afilada. Solo espero que puedas proteger a Yalilo y revitalizarlo. Por el futuro de Yalilo, el gran guardián vino aquí a ofrecer su fe, solo para revitalizar este planeta congelado desde hace mucho tiempo. Quizás influenciada por el hechizo del núcleo estelar, Coccolía no tenía demasiadas preocupaciones en cambiar su fe. Una vez oró al dios estrella que la protegía para que mostrara misericordia y salvara este planeta al borde de la destrucción. Pero lo único que ella esperaba era el entorno vital cada vez más duro de Beloberg y la galleta en constante erosión. Nunca olvidó que el cuerpo de antimateria registrado en los libros todavía estaba en peligro. Por Beloberg y por este planeta destrozado, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. No sabía cómo se comparaba la gran figura que tenía frente a ella con el cuerpo de antimateria, pero sabía que, sin importar de qué lado estuviera, era una existencia a la que Beloberg no podía llegar. Ahora, Godzilla estaba frente a ella, y la oportunidad de supervivencia de Beloberg estaba justo frente a ella. No la dejaría ir, y nunca se permitiría a sí misma dejarla ir. Aburrido. Con su cola moviéndose casualmente, Godzilla entendió. Parece que sólo quiere encontrar un gran jefe en quien confiar. A Godzilla no le importaron en absoluto las condiciones de Coccolía. No vive de la fe. Es más, si el ejército de antimateria realmente contraataca, él, ¿eh? Parece que, siempre que no sea el señor de la extinción quien haga el movimiento, realmente puede vencerlo. Al renunciar a esta idea tentadora, Godzilla se muestra muy lúcido. El dios de la estrella que camina al frente de su destino es algo con lo que no puede lidiar ahora. La fuerza de combate más poderosa bajo el dios de la estrella, la orden, es igualmente aterradora. Incluso la orden más débil tiene el poder de hacer explotar una estrella, y no puede permitirse el lujo de ofenderlo. Él sólo quiere encontrar un lugar donde esconderse, dormir y fortalecerse para ver hasta dónde puede crecer su cuerpo. Si puede crecer hasta el nivel de Singularity Godzilla, tendrá un poco de sensación de seguridad. Estallido. Godzilla se dio la vuelta lentamente y dio un paso hacia adelante. Quería encontrar un lugar mejor para dormir. Fallido. Al observar el movimiento de Godzilla mientras estaba a punto de irse, Coccolía suspiró interiormente. Este ser sobrenatural inteligente no es tan fácil de impresionar. Quizás las condiciones que dio no fueron suficientes, pero qué condiciones podía tener Belobert para impresionar a un ser así. Fue una ilusión. Espero que el ejército de la antimateria no se dé cuenta de este planeta que desapareció hace 700 años. Pen. Pen. Estallido. No. Coccolía, que todavía se sentía perdida, de repente levantó la vista. Los pasos sonaban mal. ¿Por qué sonaban como si vinieran de la dirección opuesta? Madre. Él, él se fue a Belobert. ¿Qué? Al escuchar las palabras de Broña, Coccolía exclamó inconscientemente y miró en dirección al rugido, y de hecho vio la imponente figura gigante moviéndose hacia Belobert. Aunque los pasos parecían lentos y pausados, una bestia gigante de este tamaño podía cubrir una distancia que la gente común difícilmente podría alcanzar con un solo paso, y caminó varios miles de metros en un momento de distracción. Rápido. Síganlo. Aunque ese día no sintió el impulso aterrador del otro partido, con ese tamaño, cualquier patada podría hacer un gran agujero en Belobert. Si los desprevenidos guardias de hierro de melena plateada se toparan con él nuevamente, y otro guardia de hierro lo atacara en pánico. Pensando en el aterrador rayo que atravesaba este cañón, en lo profundo del cálido cañón, Coccolía sintió frío en las manos y los pies y se apresuró a seguirlo. Godzilla originalmente planeaba irse y buscar una nueva cama, pero ya había salido y de repente giró 180 grados, lo que dejó a Tony Tabronya. Belobert parece tener algo más. En el momento en que dio un paso, Godzilla pensó en la médula debajo de Belobert. Eso es algo bueno, una buena opción como refrigerio o como tabla para dormir. Aunque ya tiene un núcleo estelar en el estómago, ¿quién se quejaría de tener demasiadas cosas buenas? Si quiere fortalecerse rápidamente, tiene que llevarse a la boca cualquier cosa útil. Así que hubo este drama. No había ninguna amenaza, Godzilla caminaba lentamente sobre el campo de nieve, cientos de años de nieve no eran tan fáciles de eliminar, pero antes de que Godzilla diera un paso, llegó la temperatura abrasadora, la nieve se derritió y se empapó en la tierra. Estaba tranquilo y Belobert estaba casi muerto de miedo. Señor Gepard. Esa bestia viene a por Belobert. El gran guardián y Lady Brom ya han abandonado la ciudad. Comandante Gepard, ¿qué debemos hacer? La guardia de hierro de melena plateada levantó sus armas vigilantemente, mirando a la enorme figura que se acercaba a Belobert. El rey Gepard Landau. Miembro de la familia Landau, oficial de guardia de Belobert. Él asume la misión de proteger a Belobert. Sin embargo, al observar la gran figura que parecía estar conectada con el cielo y la tierra, Gepard se quedó confundido por un momento. ¿Pueden los humanos realmente resolver este tipo de cosas? No, no. Gepard sacudió la cabeza vigorosamente y apretó los puños. Son la guardia de hierro de melena plateada, el fuerte respaldo de Belobert. ¿Cómo pueden tener miedo antes de la batalla? No os apresuréis a buscar al gran guardián y a los demás. Estarán bien. Enviad un par de soldados para evacuar a la multitud. Enviadlos a la ciudad baja. El resto de vosotros os encontraréis con el enemigo más tarde. Oh, no. Gepard ha empezado a comandar la batalla. Exclamó Bromga mientras miraba a Belobert desde la distancia. Aunque a esa distancia no se podía ver claramente, Belobert ya no se veía obstaculizado por el viento y la nieve y el alcance visual era mucho mejor que antes. Los soldados que se movilizaban con urgencia en la muralla de la ciudad eran claramente visibles para ellos. Ambos usaron su fuerza más poderosa y salieron disparados con una velocidad sin precedentes. El destino de todo Belobert estaba sobre sus hombros. Todos, prepárense. Gepard levantó su arma y gritó. Espera. Afortunadamente, con años de entrenamiento, los dos finalmente superaron al Godzilla ambulante y se apresuraron a regresar a Belobert. Antes de que Gepard y los demás pudieran estar felices por su regreso, Coccolía habló apresuradamente. Todos, depongan las armas y no se permita ninguna hostilidad. Gran guardián. Gepard se quedó estupefacto. El líder supremo le pidió que renunciara a la resistencia. Coccolía esperó a Gepard. Aunque no sabían lo que había pasado, no entendían el doble prestigio del gran guardián y Broña, pero aún así lo hicieron. De todos modos, los civiles fueron enviados a la zona inferior, así que debería estar bien, ¿no? No mucho después de que la guardia de hierro de melena plateada renunciara a su guardia. ¡Bang! Se oyeron pasos pesados, acompañados de un sonido amortiguado. La muralla de la ciudad que había resistido cientos de años de olas de frío y monstruos se rompió fácilmente. Con solo pasar, Gepard sintió como si estuviera en un horno. Al segundo siguiente, la respiración de todos se detuvo. La última vez que vieron a Godzilla, la distancia era demasiado grande. Sabían que era grande, pero no dijeron que fuera tan grande. La muralla que Belobergo utilizó para defenderse del enemigo solo llegaba hasta la cintura del oponente. Gepard sabía por qué los dos les pidieron que depusieran las armas. Con este físico, quien venga se arrodillará. Sin mencionar que el oponente también tiene ataques de largo alcance. Coccolía observaba nerviosamente cada movimiento de Godzilla. Entendía profundamente el horror del núcleo estelar, por lo que sabía lo aterrador que era Godzilla, que podía tragarse fácilmente el núcleo estelar. La defensa de Gepard solo lo enojaría, ya que originalmente no tenía deseos de atacar. Ella solo esperaba que la otra parte no estuviera allí para destruir a Beloberg. Parece que está aquí Godzilla pisó suavemente el suelo, sintiendo la retroalimentación de la tierra. El núcleo de la tierra estaba bajo tierra y podía bajar con un solo pie, pero la zona superior se había derrumbado. Estaba bien si se derrumbaba, pero los desechos industriales caerían sobre él y él no quería eso. ¡Bang! El pesado suelo rugió porque no pudo soportar el peso y Godzilla cayó de repente. Al ver esto, Coccolía casi se desmaya. Pero había algo peor que ella. ¡Ay Dios mío! Gepard tenía miles de palabras en su mente, pero al final todas se convirtieron en dos palabras. ¿Quién sabe si ese tipo grande viene hacia el subsuelo? Al mismo tiempo, en el Distrito Inferior, debido a los grandes cambios en el último período de tiempo, se reabrió el bloqueo entre los Distritos Superior e Inferior, y los ciudadanos de la Ciudad Superior fueron evacuados rápidamente al Distrito Inferior. La pequeña muchacha estaba trabajando con otros compañeros para apaciguar a los civiles inquietos. No te preocupes, esto es subterráneo y hay guardias de melena plateada apostados arriba, es muy seguro. Al ver que los ciudadanos se consolaban poco a poco, Pella no pudo evitar sonreír. ¡Auge! Con un fuerte ruido, se levantó polvo y aire caliente se precipitó al suelo. Pella se estremeció por la repentina vibración y voló hacia arriba con un silbido. Luego cayó al suelo con un ruido sordo y sus gafas se torcieron. Acabo de escuchar a alguien decir algo. Godzilla miró a su alrededor con curiosidad. Había muchas personas, algunas de las cuales sostenían armas y parecían estar llorando. Sacudió la cabeza y dejó la pregunta atrás. En cuanto a estas personas, a Godzilla no le importaba. Simplemente estaban asustadas por su cuerpo fuerte. Mientras no lo atacara no tuvieran mala voluntad hacia él, no se molestaba en prestarles atención. La premisa era que tenía algo que hacer, de lo contrario no le importaba darles una lección. ¿Es esa la dirección del área minera? Mirando la espalda de Godzilla que se alejaba, la chica de cabello azul al frente parecía desconcertada, pero sin importar qué, sobrevivieron. ¡Uf! Estoy a salvo. Las piernas de pera se suavizaron y su cuerpo se desplomó incontrolablemente contra Sheer, su mejilla presionada contra el muslo de Sheer, con un rubor en su rostro. Godzilla ignoró a la gente asustada y se dirigió directamente a la mina. Apuntó a una pared de piedra y agitó su cola con fuerza. ¡Bang! La pared de piedra tembló y la vibración continuó. Las piernas de muchas personas ya estaban débiles y cayeron de rodillas directamente. Es decir, la vena de médula terrestre. Manteniéndose firme sobre sus pies, Sheer miró en la dirección del ataque de Godzilla y se sorprendió al descubrir que la pared de piedra original se había desprendido en grandes pedazos, revelando grandes pedazos de médula terrestre de color amarillo anaranjado en el interior. A juzgar por el ojo desnudo, este trozo de médula ósea de la Tierra probablemente pueda abastecer las capas superiores e inferiores durante diez años. Antes de poder ser feliz, vio a Godzilla rascándose dos veces, despejando un espacio para sí mismo y acostándose perezosamente, cerrando los párpados y quedándose dormido. Sólo quedaron las personas asustadas, mirándose unas a otras, desconcertadas. Entonces, vino aquí a vivir aquí. Natasha exhaló un suspiro de alivio, se dio unas suaves palmaditas en el pecho y respiró aliviada. Cocolia y los demás se apresuraron a llegar y se les encogió el corazón al ver el desorden que había en el suelo. Afortunadamente, no vieron ninguna mancha de sangre, por lo que dieron un suspiro de alivio. ¿Están todos bien? Natasha se levantó y habló con Cocolia. No hay noticias de que alguien haya resultado herido. El grandullón de allí debe haber sido atraído por la médula de la tierra y utilizó este lugar como nido. En la zona minera, no muy lejos, las cicatrices en el muro de piedra mostraban vagamente un enorme monstruo que subía y bajaba con su respiración. Al ver este evento más allá de su capacidad, Cocolia suspiró impotente y miró a Natasha. Primero evacuemos a la gente del subsuelo. Antes de estar seguros, evacuemos la zona minera. En este punto, sólo podemos avanzar paso a paso. La idea de Godzilla es muy sencilla. Necesita mucha energía y la médula de la tierra, en términos de cantidad y energía, cumple con esta condición. Puede abastecer a Veloberg con energía durante cientos de años. Incluso si se consume gran parte de ella, la energía restante sigue siendo enorme. En cuanto a si la ocupación de la zona minera perjudicará la vida de los habitantes de Veloberg, eso no entra dentro de su ámbito de preocupación. Ha eliminado la fuente del desastre, el núcleo estelar, para ellos, por lo que es razonable recolectar algunas recompensas. Poco a poco su conciencia se fue hundiendo y Godzilla volvió a quedarse dormido. Por otro lado, tras una evacuación ordenada, toda la gente del subsuelo entró en la zona superior. Aunque es imposible resolver el problema de la vivienda de todos en poco tiempo, muchas personas instalaron tiendas de campaña en la plaza, pero todos siguen en un estado de ánimo relajado. Hoy en Veloberg, aunque todavía hay nieve afuera, la ola de frío ya no azota. La gente se pone camisetas de manga corta que no se han puesto durante mucho tiempo y siente el viento ligeramente fresco debido a la temperatura que se genera durante el período de calefacción. La primavera se va y el otoño llega, el tiempo nunca se detiene. Sin la amenaza de las olas de frío, Veloberg vuelve a estar lleno de vitalidad. No hay calentadores por todas partes y los campos afuera son grandes, con brotes verdes que destilan vitalidad. En los campos hay un gran número de personas trabajando duro. Ah, ¿sí? Uno de los jóvenes enderezó la espalda y le dio un fuerte puñetazo en la cintura, y una sensación agria y refrescante le subió directamente a la parte superior de la cabeza. Leo, no lo estás haciendo bien. El joven que estaba cultivando con Leo vio las acciones de Leo y se burló de él. Vete, ¿qué sabes? Estoy viendo la esperanza de Veloberg. Leo miró fijamente a su compañero, sus ojos se extendieron a lo largo de las planturas verdes, no pudo evitar suspirar. Siempre pensé que moriría heroicamente en la batalla contra los monstruos de la grieta, pero no esperaba ver algo tan hermoso algún día. Él, Leo, el antiguo guardia de hierro de melena plateada. Ahora es un glorioso trabajador de Veloberg. Este pedazo de tierra le fue otorgado por el gran guardián por sus méritos, y el que estaba a su lado era un trabajador libre que él mismo detuvo. Secándose el sudor de la cara, Leo miró a Veloberg de pie bajo el sol y expresó su emoción. Hace unos años no podía imaginar que podría tener un terreno tan grande para cultivar. ¿Quién dice que no es verdad? Después de tantos años de perseverancia, por fin vemos los resultados. Después de vivir aquel momento en el que no podíamos ver el sol, entendemos mejor la belleza de hoy, así que, viva Dios. Ciudad de Clipeburg. La gente que pasa lleva camisetas de manga corta, como si quisieran compensar todas las camisetas de manga corta que no han usado antes. Así los dioses salvaron a Yalilo, disiparon la ola de frío, derritieron el hielo y la nieve, y la gente regresó a sus hogares con pájaros cantando y flores floreciendo, y árboles verdes dando sombra. La niña de cabello azul les contó suavemente a los niños la verdadera historia. Hermana Pera. ¿Pasa algo con el pequeño Derek? HMM. Hermana Pella, ¿sabes dónde está Dios? Además, Dios es tan grande, ¿qué suele comer? Dios es un Dios, y no sé nada sobre Dios. Oye. Los niños huyeron decepcionados. Tsk, estos pequeños mocosos. Al oír la voz detrás de ella, Pera sonrió impotente. Los niños siempre sienten curiosidad por el mundo y no hay nada que podamos hacer al respecto. Tú eres el único que mima a estos mocosos. Sheer se rió entre dientes y caminó hacia adelante lentamente. Brun ya me pidió que te llamara, vamos, curiosidad. Mirando la espalda de Sheer liderando el camino, Pera se rió entre dientes. Obviamente Sheer también se preocupa por todos. Montañas Klippelberg. La majestuosa y alta estatua de Godzilla se alza sobre el suelo. Comparada con el enorme cuerpo del Godzilla original, que mide 100 metros de altura, esta estatua de más de 40 metros de altura parece pequeña y linda. A lo largo del camino se pueden ver peatones por todos lados rindiendo homenaje a la estatua. Pella y Sheer entraron en Klippelberg bajo la mirada de la estatua. Wow. Los Dumplings se atacan. Pera perdió el equilibrio y tropezó dos pasos. Sheer fue ingenioso y agarró a Pera con una mano, y con la otra atrapó con precisión al culpable que intentaba escapar. Oh, ¿por qué tienes tanta prisa? No creo que haya ningún monstruo de la grieta persiguiéndote en Beloverga ahora, ¿verdad? Déjame ir. Loro Ok tiene algo importante que hacer. Oh, tienes algo importante que hacer. Ok movía sus cortas piernas, pero CL no lo toleraba. Sacó la gasa que le había dado Natasa y envolvió a Ok en tres capas de gasa. El Ok oscuro se convirtió en un Ok blanco. Después de hacer todo esto, se oyeron pasos desde muy lejos. Gancho. Por fin te atrapé. Era Clara, quien estaba enojada y sostenía un palo en su mano. Caminó hasta llegar a Ok y extendió el palo. El palo resultó ser un par de cuadernos de ejercicios que mareaban a la gente con sólo mirarlos. Si no fuera por el control aleatorio de hoy, no me habría dado cuenta de que sólo escribiste dos líneas de la tarea que te asignó Lady Cocolia. Y arrancaste la mitad. Vuelve conmigo rápido, la tarea es para dentro de tres días. Después de decir eso, Clara se despidió de los dos y se llevó a Ok, que estaba atado como una bola de masa y girando sin parar. Pobre Ok. Y rezó por el destino de Ok. Pera sonrió impotente. Antes no había otra manera, pero ahora no tenemos que preocuparnos por la ola de frío y las criaturas de la grieta, por lo que debemos prestar atención a la educación de los niños, especialmente a los jugadores talentosos como Ok que han dominado el poder. En Beloberg ya no hay distinción entre los niveles superior e inferior y la crisis del núcleo estelar se ha resuelto. Con el tiempo, Cocolia inmediatamente planteó el tema de la educación. Las personas que caminan por el camino del destino son sus objetivos clave. Esto hace que Ok y su pandilla sufran, por lo que de vez en cuando hay una escena en la que Ok escapa. ¿Eh? De repente, Pera recordó algo y miró a CL con sospecha. Recuerdo que Bronja también le dio tarea a CL. ¿Puedes salir porque ya terminaste tu tarea? Jaja, vayamos a buscar a Bronja lo antes posible. Bronja estaba parada frente a un enorme mapa horizontal, todavía vestida de la misma manera que durante la ola de frío, con botas de tacón corto envueltas alrededor de sus hermosas pantorrillas y un uniforme especialmente diseñado que mostraba su espíritu heroico. Su largo cabello blanco plateado estaba atado en una cola de caballo y le caía hasta la cintura. Su rostro heroico estaba ligeramente preocupado, con un ligero ceño fruncido en sus cejas. Ahora Bronja estaba a cargo de todos los asuntos de Beloberg, y Cocolia solo brindaba ayuda cuando Bronja no estaba segura. ¿Te lo ha traído Bronja, eh? ¿Por qué te ves tan triste? ¿No has desayunado? Al oír las bromas de CL, Bronja se dio la vuelta con expresión de impotencia. Tal vez fue debido a su experiencia de haber crecido en un barrio de clase baja que CL desarrolló el hábito de saludar a las personas cuando se encontraban después de que ella pudiera comer libremente. Básicamente, ¿desayunaste, almorzaste y cenaste? ¿Está Beloberg en problemas? En el momento crítico, todavía tenemos que mirar a Pera. Bronja le dirigió una mirada que decía eres digna de mí y luego rápidamente se puso seria y fue directa al grano. Las reservas de médula ósea de Beloberg se están agotando. Al oír esto, los dos no pudieron quedarse quietos. Esa mina puede abastecer a Beloberg durante al menos 50 años. ¿Puede ese grandullón comer tanto? ¿Lo sabe Lady Cocolia? Madre ha llevado a la gente a buscar nuevas vetas de médula terrestre, pero nadie puede garantizar los resultados. Encontrar nuevas vetas siempre ha sido la máxima prioridad para Beloberg, y Cocolia comenzó a tomar medidas hace mucho tiempo. La médula ósea es una fuente de energía importante para Yalilo, y se utiliza en todos los aspectos de la vida, pero esto no es lo más importante. Si la médula terrestre de Beloberg desaparece, ¿se mudará el Señor Dios a otro lugar? Todo el mundo sabe que la razón por la que Beloberg puede recuperarse rápidamente después de que la ola de frío se disipa se debe a la influencia de Godzilla. No es Godzilla quien se adapta al medio, sino el medio el que se adapta a Godzilla. Esta frase es bastante apropiada para Beloberg. Cuando Godzilla entró en la vena de la médula de la tierra, supusieron que Godzilla necesitaba energía. A medida que Godzilla permaneció más tiempo en la vena, el medio ambiente alrededor de Beloberg se recuperó a una velocidad asombrosa. Esta es la raíz de la capacidad de Beloberg para cultivar tierras fértiles y establecer la educación. Brunja y otros han pensado en seguir a los dioses despertados a una nueva zona, pero la gran población de Beloberg no se puede trasladar a voluntad. Después de 700 años de vicisitudes, otros lugares no son en absoluto adecuados para la supervivencia humana y lleva tiempo abrir un páramo. En un principio, todo el mundo quería explorar nuevos yacimientos y luego construir sobre ellos. ¿Quién iba a imaginar que no sólo los yacimientos, sino también los yacimientos de tierra esporádicos eran raros cerca de Beloberg? Se les rascó el cabello con irritación y de repente se le ocurrió una idea. ¿Qué tal si nos movemos? Creo que podemos seguir discutiendo el plan de excavar 50 metros más profundo en Beloberg. Aunque sabía que este tipo de ocasión no era adecuada para reír, Pera no pudo evitar levantar ligeramente las comisuras de la boca, tosió dos veces y expresó su opinión. No creo que debamos estar tan ansiosos ahora. Después de todo, todavía no sabemos por qué el dios se quedó en Beloberg y se abandonará Beloberg por otras razones. Scheer también estuvo de acuerdo con el punto de vista de Pera. Es decir, ahora parece que lo que todos quieren no es nada más que minerales energéticos como la médula. En el peor de los casos, puedo cargarla sobre mis hombros y traerla de otros lugares para él. Bron ya no pudo aceptar la propuesta de CL. Los nutrientes en la zona inferior ya están bajos y sería malo comprimirlos nuevamente. Broña, ¿eh? Pera y CL también están aquí. La puerta se abrió y entró una muchacha vivaz y encantadora. Linke. ¿No estás con tu madre? Linke asintió y explicó. El señor Cocolia dijo que hoy es el día en que el señor Dios se despierta y me pidió que regresara para preguntarle al señor Dios si necesitaba algo. A lo largo de los años, Godzilla se ha levantado de vez en cuando, y estos días han sido cuidadosamente registrados por Cocolia. Sin embargo, incluso si sale, no hay nada divertido. No hay motra para entrenar en este mundo, ni King Ghidorah para educar. Es mejor dormir más y absorber la energía de la médula de la tierra. Ah, claro, ¿por qué no vamos y preguntamos? ¿Por qué sigues pensando en ello? Scheer se golpeó la palma de la mano y de repente se dio cuenta. Lo hicieron de inmediato, empacaron rápidamente y fueron al sótano. La zona baja. En la actualidad, la zona baja ya no se llama zona baja, sino tierra de los dioses. No se permite el acceso de extraños a la zona en un radio de 500 metros, ya sea por tierra o por debajo del suelo. La seguridad es más estricta que en Klippelberg. El lugar donde duerme Godzilla, la cueva que fue excavada al azar al principio, ha sido ampliada varias veces. Una cama de plumas de ganso que condensa la esencia de todos los científicos de Beloberg soporta un peso que no debería soportar a su edad. Un Godzilla duerme sobre él. Oye. Grandullón. Levántate. La voz alta y aguda resonó en la cueva vacía. Godzilla movió las orejas, se rascó la cara con las garras y movió ligeramente la cola, se dio la vuelta y siguió durmiendo. Al ver esta escena, Shilua no pudo evitar hacer pucheros, pero pensando que no había forma de lidiar con este gran tipo, solo pudo admitir la derrota. Dando un golpe un poco más fuerte a la máquina que tenía en la mano, Shilua se animó. Viejo amigo, ponte a trabajar. Acompañado por un zumbido mecánico, la máquina en la mano de Shilua tembló y rugió, y bajo la operación de Shilua, presionó con fuerza la piel de Godzilla. Después de todo, estaba bajo tierra, y no importaba cuán magnífica fuera la decoración, perdería su brillo con el tiempo, por lo que Shilua asumió la responsabilidad de limpiar la piel de Godzilla. Al mirar hacia atrás, la cola de Godzilla estaba ligeramente levantada y Shilua suspiró aliviada. La fuerza seguía siendo la adecuada. Justo cuando quería ampliar el área de limpieza, Godzilla se giró, sus párpados se abrieron y las pupilas verticales doradas, que eran el doble de grandes que las de ella, la miraron fijamente. El corazón de Shilua latía violentamente y su respiración era, cerró los ojos, su pecho subía y bajaba por la falta de oxígeno y sus pechos eran magníficos. No importaba cuántas veces lo viera, todavía quedaba impactada por su fuerte poder penetrante y sensación opresiva. Afortunadamente, después de varios años de compañía, Shilua pronto se dio cuenta de que no la estaban mirando. Broña, Seele, Pera, estáis aquí. Shilua no se sorprendió por su llegada. Cada vez que Godzilla despierta, es un gran acontecimiento para Veloberg. Los constructores de ciudades presentarán los tesoros que han encontrado en esta rara oportunidad. Todos son minerales que contienen energía. Proporcionan más energía que la médula terrestre de la misma unidad, pero la cantidad es pequeña. Es un buen refrigerio para Godzilla después de despertar. Y si Godzilla no se hubiera despertado por iniciativa propia, no se atrevería a subir a limpiar. En Veloberg, sigue siendo un milagro que pueda limpiar la superficie del cuerpo de Godzilla. Como uno de los pocos talentos inteligentes de Veloberg, Shilua revivió de forma natural. Cuando vio a Godzilla por primera vez, se quedó atónita en el acto, y luego un grano de polvo que cayó desde lo alto de la cueva la indujo a emitir el sonido del alma. ¿Quieres tomar una ducha? En este mundo nunca faltan los desastres. Cuando los enjambres de insectos cubren el cielo y sale el sol, incluso el brillo de las estrellas parece tenue. Los densos meteoritos son escalofriantes, y los sonidos de fricción que van y vienen ponen los pelos de punta incluso en el espacio silencioso. Sistema de autodefensa sobrecargado. Sistema de autodefensa sobrecargado. El ala izquierda está dañada en un 59%. El ala derecha está dañada en un 78%. La nave espacial se ha desviado de su curso. No puedo controlarla. Mecánico, mecánico. El enjambre sigue persiguiéndonos. Maldita sea. Las orejas del zorro temblaron y la muchacha, la líder del grupo de mercaderes, palideció. No era miedo, sino una reacción subconsciente ante el peligro. Aunque había navegado incontables veces, seguía sin poder hacer nada ante el peligro. Señorita Tingyun, la nave espacial ha perdido su capacidad de resistencia. Sugiero que abandonemos la nave espacial de inmediato y usemos la nave espacial de escape. El orador era un hombre de Xianzou con armadura. Como una de las pocas cámaras de comercio grandes del universo, la cámara de comercio de Minguo está naturalmente acompañada por guardias, y son una caballería de nupes de nivel bastante alto. Pero tal vez los estándares elevados tengan respuestas de alto nivel. El enemigo que encontraron en este viaje fue la plaga de insectos que aterrorizaba a todo el universo. Un desastre que arrasó el universo creado por el dios estelar reproductor Caidota y Cígulos. La plaga de insectos del universo. Aunque la reproducción ha desaparecido, la plaga de insectos restante aún afecta a muchos sistemas estelares. Incluso si activamos la nave de escape, necesitamos un lugar donde aterrizar. Tingyun suspiró impotente, su rostro pálido. La ruta por la que navegaban estaba lejos del siguiente punto de abastecimiento, sin mencionar que se habían desviado de la ruta. Tenía una impresión de esta galaxia, un lugar famoso por su desolación. Si había algo especial en ella, era que la única forma de llegar a Pinocón y era por esa carretera. Tingyun seguía pensando en una solución, pero Jiji no podía esperar más. Con las manos entrelazadas, Jiji dijo ansiosamente. Señorita Tingyun, lo siento. Entonces estaba a punto de subir y tirar de Tingyun. Señor Jiji. Encontré un planeta para aterrizar. ¿Qué? Jiji inmediatamente ignoró a Tingyun y se apresuró a verificar. ¿Yalilo VI? ¿Un planeta que ha perdido contacto? ¿A quién le importa? Aterricemos rápido. De lo contrario, nos comerán los insectos. En este momento, y mucho menos un planeta que ha perdido contacto, incluso un planeta que se ha confirmado que ha sido destruido será fotografiado. Crack, crack, crack. La cueva vacía de la mina se llenó de sonidos de masticación. Godzilla se arrojaba mineral precioso tras mineral a la boca. El horno atómico de su cuerpo estaba funcionando todo el tiempo, purificando la energía del mineral. Este grandullón come mucho, exclamó Shear, su mano tocó involuntariamente la comisura de su boca, sus uñas golpearon suavemente sus dientes frontales, su naturaleza agresiva fluyó, viendo a Godzilla darse un festín no pudo evitar querer probar sus propios dientes. ¿Eh? De repente, Godzilla dejó de moverse y miró hacia el cielo el techo. Algo se acercaba. Mucho. Sus pupilas estaban boca abajo y su cola se balanceaba, creando un fuerte viento. El territorio del rey no puede ser violado y la majestad del rey no puede ser ofendida. Esta es su cafetería, ¿cómo pudo permitir que alguien se apodere de su territorio? Cuando caiga fuego del cielo, habrá desastre. Los registros de los antiguos pueden parecer ridículos hoy en día debido a las limitaciones de la época, pero si lo piensas detenidamente, no hay nada de malo en ello. Después de todo, cada entrada en los libros de historia es lo que la gente realmente experimentó. Por ejemplo, ahora, la estrella fugaz arrastra su cola de fuego y avanza hacia la tierra. ¡Bum! El suelo tembló. A diez millas de distancia, todos sintieron que el suelo temblaba y el aire caliente atravesó el bosque y sopló en sus caras. Extraterrestres. La respuesta vino inmediatamente a la mente de Coccolía. En Yalilo nunca han faltado registros de extraterrestres, y aún quedan rastros de ellos en Beloberg. Todos, estén alerta y diríjanse al lugar del accidente. Coccolía tomó una decisión rápida. Era evidente que la nave espacial estaba en problemas. No le interesaba que hubiera rencores entre ellos, pero cualquier amenaza que pudiera dañar a Yalilo debía ser eliminada de raíz. Al mismo tiempo, al otro lado del bosque, una violenta colisión dejó a todos mareados. Hiji golpeó la puerta con la cabeza. Con un fuerte estruendo, la puerta se cayó. Aunque su propósito era aclarar su mente, las miradas de admiración de los soldados detrás de él le hicieron imposible hablar. Ejem, todos bajen. Con dos toses suaves, Hiji se apresuró a bajar primero, llevando a un soldado a su lado, seguido por Ting Yun, quien había tomado medidas de protección desde el principio. Después de bajarse de la nave espacial, Ting Yun miró el bosque que exudaba el aliento de vida y dijo con sorpresa. ¿No se dice que Yalilo VI ya es un planeta sin vida? No está claro qué pasó aquí, pero tenemos que encontrar un lugar donde escondernos rápidamente, porque esos bichos todavía están detrás de nosotros. La expresión de Hiji era solemne. Ahora no era el momento de relajarse. Uno de los desastres más aterradores del universo no era tan fácil de evitar. Ting Yun miró el denso bosque. Aunque su intuición le decía que había algo extraño, iría allí hoy, aunque fuera un lugar peligroso. Justo cuando Hiji estaba a punto de entrar al bosque. Ven. Forasteros, deténganse. Después de una ráfaga de pasos apresurados, todos descubrieron que habían sido rodeados por soldados completamente armados. La atmósfera estaba tensa. Por supuesto que no son de Yalilo. Calzando botas de tacón corto, Kokolia miró con calma al avergonzado grupo de personas. Hiji se quedó atónito cuando vio a estos soldados musculosos y completamente armados. ¿No se decía que Yalilo VI era un planeta sin vida? Esta gente parecía comer mejor que él. El cambio repentino dejó atónito a Ting Yun. Un planeta que había desaparecido durante cientos de años apareció de repente con gente indígena en él. Ni siquiera un novelista de tercera categoría del Wafu se atrevería a escribir una trama así. Los historiadores de ficción podrían estar interesados. Al observar a los dos lados aún en confrontación, Ting Yun supo que no debía haber ningún conflicto en este momento. Ella llegó rápidamente al frente, reprimió su inquietud y sonrió. Mi nombre es Ting Yun y soy un agente del grupo de comerciantes Minguo del Wofu y Anzoutiamboshi. No tuve más remedio que venir aquí. Perdón por el susto, pero para ser honesto, fuimos atacados por un enjambre de insectos reproductores durante nuestro viaje, por lo que tuvimos que hacer un aterrizaje de emergencia. Ting Yun sabía que cuantas más veces ocurriera algo como esto, menos podrían causar problemas. Si ahora eran débiles e impotentes y tenían un conflicto con las fuerzas locales, no tendrían que preocuparse por el enjambre de insectos. Mientras Ting Yun hablaba, también observaba a Cocolia y los demás. Gepard no ocultó nada y el aliento de proteger su vida se liberó sin reservas, como si su lanza los apuñalara si algo saliera mal. Criar Zerg. No me importa lo que hayas hecho afuera, pero no traigas un desastre a Yalilo. Ahora, sal de aquí. Le dolían los dientes. Ting Yun no pudo evitar apretar los dientes y fruncir el ceño con tristeza. Si la nave espacial aún pudiera moverse, no podrían hacer un aterrizaje de emergencia en Yalilo, sin mencionar que la nave espacial casi se desmorona después del impacto del aterrizaje forzoso, y mucho menos evitar el ataque de los Zerg, y no sabía qué botón presionar para explotar. Justo cuando ella quería seguir persuadiendo para encontrar un escondite, la multitud detrás de ella comenzó a amotinarse. Es el enjambre. El enjambre se acerca. Corre. No quiero que me coman esos fantasmas. Defensa en formación. No entres en pánico. Defiéndete en formación. Varios oficiales que quedaron rugieron con el cuello rígido. Muchos miembros de la Cámara de Comercio no pudieron contener el miedo y huyeron presas del pánico ante las expresiones desconcertadas de los guardias. Ante esta situación, Hiji no tuvo más remedio que organizar soldados para defenderse. En el cielo, una sombra negra se acercaba, por lo que los guardias no sabían si perseguirla o no. Llegó tan rápido. Las pupilas de Tingyun se encogieron de repente y gritó apresuradamente. Señorita Cocolía, ahora no es momento de hablar. ¿Sabe dónde esconderse? Apúrese. De lo contrario será demasiado tarde. Cocolía estaba a punto de hablar. Pen. Pen. Estallido. Los pasos apagados sonaban como si la tierra rugiera. Sus dedos desnudos se agarraron al suelo con fuerza, y Tingyun incluso sintió que volaría si no usaba algo de fuerza. ¿Qué está sucediendo? Al mirar hacia arriba, Tingyun se quedó atónito por un momento. Un monstruo enorme parecía sostener el cielo, un dios de la mitología. Cada mirada que le dirigía era una carga para el corazón. ¿Un grupo de insectos se atreve a ser tan arrogante? Exhaló Godzilla, su aliento era tan caliente como el vapor. Sus ojos penetraron la atmósfera y se fijaron en el enjambre de insectos que se lanzaban hacia yalido. Las afiladas piezas bucales chocaban entre sí y lanzaban chispas a gran velocidad. Los ojos compuestos, carentes de emociones, hacían que la gente se estremeciera al verlos. La aleta caudal destelló una luz azul, seguida por la aleta dorsal, hasta arriba, y finalmente se reunió en la boca, la luz azul brillante siguió destellando. 30%. 67%. 80%. ¿Qué? La voz que sonó junto a su oído hizo que E.G. volviera a la realidad. Habló inconscientemente, pero justo cuando terminó de hablar, sonó una alarma estridente. Ha explotado. El observador levantó un instrumento y dijo con voz temblorosa. Ha explotado el valor del comprobador de energía. Auge. Su voz finalmente fue ahogada por un rugido. La deslumbrante luz azul cubrió el cielo. El calor abrasador hizo que todos los presentes se sintieran incómodos. A excepción de algunos caminantes del destino, los guardias y los miembros de la cámara de comercio que lo acompañaban cerraron los ojos. Chirrido los insectos que estaban al frente sintieron un destello de luz ante sus ojos, y luego no pasó nada. Barrido. El rayo de luz azul celeste atravesó el cielo, revelando su verdadera apariencia por dondequiera que pasaba. Cuando el rayo de luz ardiente entró en contacto con el enjambre de insectos, todo el cielo quedó limpio. Perturbando la paz y la tranquilidad Godzilla movió su cola ligeramente, sintiéndose relajado. Sería extraño si no usar a la energía que había acumulado durante tanto tiempo. La gente de Beloberg era la encargada de entregarle los bocadillos, pero no era buena idea pedirles que hicieran la prueba. Como resultado, estos bichos llegaron, como una almohada cuando tienes sueño. Luego de la actividad, Godzilla estaba a punto de volver a tomar una siesta, pero de repente su cola se movió, apuntando en dirección a un lugar donde aún salía humo negro. Parece que hay algo bueno allí. Godzilla avanzó en esa dirección. Al ver que su espalda se alejaba cada vez más, Ting Yun exhaló un suspiro de alivio. Viva Dios. Dios es invencible. Solo un insecto, vulnerable. Los soldados de Beloberg vitorearon. Como Godzilla, que salvó a Yaliro de cientos de años de desastre, su posición ante sus ojos era inquebrantable, sin mencionar que la tierra cerca de Beloberg estaba cambiando debido a Godzilla, excediendo por mucho la velocidad de recuperación de otros lugares. Ting Yun miró a los guardias fanáticos con una expresión confusa. ¿La gente de aquí respeta al grandullón de ahora como a un dios? Al reproducir mentalmente la escena que acababa de ocurrir, Ting Yun de repente sintió que esto era muy razonable. Ese tipo de poder es algo que la mayoría de los caminantes del destino no pueden lograr en su vida. Los fuertes caminantes del destino tienen que ceder obedientemente ante ese poder y no atreverse a enfrentarlo de frente. Y viendo que estaba relajado como dando un paseo después de cenar, ese poder aterrador no es toda su fuerza. Ignorando al observador que seguía murmurando algo imposible, Ting Yun sonrió y quiso discutir con Coccolía sobre quedarse en Yaliro temporalmente. De repente, pareció pensar en algo y rápidamente giró la cabeza para mirar en la dirección donde se había ido Godzilla. Es malo. Astronave. ¿De dónde crees que salió esta cosita? Crujido. Godzilla estaba acostado en el medio de la nave espacial con la cubierta superior abierta. La nave espacial era muy grande y Godzilla dormía en ella como si estuviera durmiendo en una cama individual, y la sábana era el montón de minerales que había debajo. Acostado sobre él, de vez en cuando su cola enroscaba algunos dientes y se los pasaba a la boca. Ting Yun, que había llegado, movió los ojos y se quedó allí mirando la energía de los minerales fluir a una velocidad visible a simple vista, y finalmente entrar en el cuerpo de Godzilla. La carga transportada esta vez eran minerales. Minerales preciosos con valor de colección y valor industrial recolectados de varios planetas. Aunque muchos de ellos se dispersaron en la batalla contra el enjambre de insectos, y sólo quedó esta nave espacial, aún así, estos minerales valían 300 millones de puntos de crédito. Sin embargo, a Ting Yun no le importaron estos minerales, sino que se sintió aliviado. Mientras la nave espacial no fuera desmantelada por completo, estaría bien. Mientras el sistema de comunicación pudiera ser reparado, todos los problemas no serían un problema. En un rincón desconocido, con hebras de energía inyectadas en el cuerpo de Godzilla y absorbidas por él, el planeta entero se estaba recuperando a una velocidad visible a simple vista. P.D. Soy novato y quiero flores y boletos mensuales. Por favor, ayudenme, grandes muchachos. Miau. Barco de hadas de Luofu. Esuosh. Partiendo del palacio Shichen, una nave espacial llegó al punto de atraque como una flecha acilada en un abrir y cerrar de ojos. Voló y luego se desplazó perfectamente hasta el punto de atraque. En el pasado, esta habilidad de conducción perfecta fue suficiente para dejar atónitas a innumerables personas y querer postrarse para convertirse en sus aprendices. Sin embargo, todos miraron esta nave estelar y bajaron la cabeza para pensar en las cosas que tenían en las manos. Aquellos que no tenían trabajo fingieron contar con los dedos. Una hermosa pierna blanca y tierna se estiró del Cheong San primero, y luego una belleza de zorro saltó. Tan pronto como se puso de pie, corrió impaciente hacia la cámara de comercio de Minguo. Cuando su figura desapareció en la puerta de la cámara de comercio de Minguo, todos dieron un suspiro de alivio. Lamentablemente, el maestro Yu conviene con un impulso tan fuerte que la cámara de comercio de Minguo estará muy ocupada hoy. SHHH. Ten cuidado con tus palabras. ¿Qué hay de malo en eso? El señor Yukon es una persona razonable. No dijimos nada más. Así es, oh, ¿cómo es que la señorita Tingyun se topó con algo así cuando salió? Esos bichos no habían aparecido en mucho tiempo, y la señorita Tingyun se topó con ellos así como así. Sin mencionar la mala suerte de la señorita Tingyun, la caballería de las nupes que la siguió también tuvo mala suerte. Solían tomar esta misión como unas vacaciones, pero al final, el viento y las olas del mundo exterior no pueden afectar a Yukon. Actualmente, está discutiendo con los principales líderes de la cámara de comercio de Minguo. Si no hay nada más que pueda hacer, debe encontrar a Tingyun. En el patio de la mansión del general Shensei, Jingyuan, el séptimo general celestial del arco imperial, sostenía una placa de jade imperial en su mano, frunciendo ligeramente el ceño. Había hecho el mismo gesto hace media hora. Al mismo tiempo, Yalilo 6. Tingyun finalmente logró quedarse en Beloverga a cambio de la información sobre la pérdida de contacto de Yalilo con el universo. Ah, y ese barco de mineral. ¿Cómo están los motores de la nave espacial y los dispositivos de comunicación? Tingyun llegó a la sala de máquinas de movimiento perpetuo para preguntar sobre el progreso del mantenimiento del dispositivo durante su tiempo libre. Hiji se quedó aquí para ayudar desde el principio. Al escuchar las palabras de Tingyun, el ingeniero de mantenimiento suspiró impotente. El motor de la nave espacial no es gran cosa. Aunque la tecnología aquí es un poco atrasada, los materiales aún se pueden usar después de algunos golpes. Pero el dispositivo de comunicación es difícil. El motor de la nave espacial es sólo un gran ladrillo que vuela, siempre y cuando pueda moverse. Pero la tecnología contenida en el dispositivo de comunicación no es algo que Yalilo, un planeta atrasado, pueda manejar. Desafortunadamente, muchas partes utilizables se rompieron al esquivar insectos y atravesar la atmósfera. Si insistimos en una fecha límite específica, es posible que no esté arreglado para cuando Luofu los encuentre. Tómate tu tiempo, este es un buen momento para que descansemos bien, después de todo, nuestras pertenencias se han ido, dijo Tingyun en tono de broma. Se dispusieron a transportar mercancías y éstas se perdieron debido a un accidente. ¿No se acercan las vacaciones? Hiji golpeó el casco en sus brazos y dijo deprimido. Hemos estado viajando por este camino durante 100 años. ¿Por qué sucedió ahora y sin previo aviso? Este no es un problema que debamos considerar ahora. Tingyun negó levemente con la cabeza. También tenía mucha curiosidad por saber por qué la ruta, que había sido segura durante cientos de años de repente, se había convertido en el objetivo de un enjambre de insectos. Ya sabes, estos insectos suelen causar problemas a los planetas. No puede haber un planeta cercano que se adapte a su apetito, ¿verdad? Esperar. Tingyun entrecerró los ojos, bajó un poco la cabeza y miró al suelo. Parecía que el planeta que cumplía los requisitos era el que estaba bajo sus pies. Tal vez, probablemente, era el indicado. Tingyun, lo entiendo. ¿HMM? ¿Cuál es tu libro? Si la verdad era lo que pensaba, lo dejó de lado por ahora. Después de todo, es inútil pensar en eso ahora. La atención de Tingyun fue atraída por el libro en la mano de Hiji. Esa portada parece ser la del grandullón que los salvó antes. La mayoría de los registros sobre las hazañas del dios Yalilo fueron en realidad añadidos por humanos, pero se puede ver cierta información. La novela fue tomada del sitio web, Roliz. Cierra el lugar donde la estás leyendo y apóyanos en nuestro sitio web para recibir más novelas gratis. Al mirar los registros de arriba, eliminando la mayor parte de la información inútil, Hiji cayó en pensamientos profundos. Incluso hubo una descripción del núcleo de la estrella. Según la historia, los constructores descubrieron que la crisis había sido causada por el núcleo estelar, y una bolsa de grandes guardianes llevó a la gente a luchar, pero fue en vano. Al final, el dios que sostenía el cielo no pudo soportar el sufrimiento del mundo y vino al mundo para eliminar el desastre. ¿Cómo decirlo? Parece una trama heroica llena de clichés. Dicho esto, la atención de Tingyun nunca se ha desviado. Yalilo ha sido afectado por el núcleo estelar durante cientos de años, lo que significa que el dios ni siquiera es la criatura original de Yalilo. Después de una pausa, Tingyun dijo solemnemente, no es un ser que camina sobre el destino. Esto se refiere a la existencia de la bestia del juicio final y la creación abundante. Aunque estos monstruos son producidos y transformados por el destino, también heredan el poder del destino. Pero ese ataque. Puro choque de calor y energía. Al pensar en la escena de ese día, Tingyun no pudo evitar caer en pensamientos profundos. Oye, estás ocupado. Se escuchó una voz alegre y Shilua abrió la puerta con la caja del equipo. Obviamente estaba saludando a la gente, pero su atención estaba completamente centrada en la máquina. ¿Podría ser que yo no sea tan buena como esta máquina sin emociones? Tingyun hizo una transición directa y sin problemas, y sus ojos resentidos se posaron en Shilua, lo que la asustó. Estas orejas de zorro realmente no son en vano. En secreto, Shilua sonrió y dijo. ¿No es esto porque quiero que te vayas a casa rápidamente? Es una emergencia y supongo que tu familia está preocupada. Después de eso, Shilua dejó la caja del equipo y dio un paso adelante para ayudar a repararla. Sus ojos brillaban. Esto es algo bueno que está cientos de años más allá del nivel tecnológico de Yalilo, y ella debe pensar en ello. Tingyun se acercó a Shilua con calma y conversó con ella vagamente. Escuché que la señorita Shilua es una de las pocas personas en Beloberg que puede acercarse a esa persona. Oye, es solo suerte, no vale la pena mencionarlo. Shilua agitó las manos. Nadie conocía la situación mejor que ella. Para decirlo sin rodeos, estaba asustada y tenía la boca abierta. Al final, realmente lo entendió. La señorita Shilua es demasiado modesta. Me pregunto si los forasteros como nosotros tendremos la oportunidad de acercarnos a esa persona. Nosotros, la gente de Shianzou, creemos en devolver un favor. Esa persona nos salvó. Si Tingyun no hace algo, me sentiré incómoda. Justo cuando Tingyun y Shilua estaban charlando con entusiasmo. Plaga universal de langostas. ¿Y habrá más? En la oficina de Broña, todos sintieron un hormigueo en el cuero cabelludo. El enjambre cerc que perseguía a Tingyun y a los demás era solo una pequeña parte. La mayoría de los enjambres cerc fueron bloqueados por la flota, y solo unos pocos salieron corriendo. Desafortunadamente, este era el único planeta en la galaxia donde se encontraba Yalilu que podría considerarse un planeta adecuado. Mientras los enjambres cerc tuvieran tantos ojos compuestos que no se usaran como bolas de cristal, definitivamente lo notarían. Aunque el desastre que una vez azotó el universo se ha dispersado, sigue siendo una pesadilla para muchos planetas. Esto es simplemente Sheer parecía infeliz. Los buenos días de Yalilu solo han durado unos pocos días. Esos extranjeros, resopló Sheer con frialdad. Si Coccolía no hubiera accedido a dejarlos quedarse en Beloberg, realmente quería ir y darles una hoz. Señor Cococolía, Yalilu todavía tiene el problema del ejército de antimateria. Si a eso le sumamos un enjambre de insectos cósmicos con el que no estamos familiarizados. Pera dijo con una mirada preocupada. El ejército de antimateria quedó congelado por la ola de frío que trajo el núcleo de la estrella. A medida que Yalilu se calienta, su regreso es básicamente una conclusión inevitable. Entonces necesitamos ayudarlos a contactar a Luofus y Anzou. Coccolía interrumpió la discusión y centró la atención de todos en ella misma. Dios nos ha ayudado mucho. Incluso mató a la primera oleada de insectos hace poco. Yalilu no puede ser un niño que se esconde detrás de Dios y solo sabe llorar. Hurra. Godzilla yacía en el lecho de mineral, disfrutando del sol de la tarde, mientras su cola se movía hacia adelante y hacia atrás, doblándose ocasionalmente formando un anillo, con muchas funciones. Con él como radio, el ambiente dentro de un radio de 10 millas se está volviendo verde a una velocidad visible a simple vista, y no se limita al radio de 10 millas, sino que se extiende hacia afuera de manera difusa. Godzilla tiene muchas identidades. Titán, guardián de la naturaleza y pico del nicho ecológico. No importa qué tipo de Godzilla sea, el impacto en el medio ambiente es enorme. Como el Godzilla más poderoso, todas las características de Godzilla se revelarán una por una durante su crecimiento. Tan hermoso. Tingyun abrió la boca levemente, mirando con asombro el magnífico sueño frente a él. Después de un solo día de viaje, los árboles que originalmente tenían más de 10 metros de altura crecieron directamente a decenas de metros de altura, capa tras capa, mariposas y pequeños animales jugaban alrededor de las ondulantes montañas en el centro. Esta cálida escena hizo difícil creer que una guerra había tenido lugar aquí no hace mucho tiempo. Esto es. Tingyun se dio la vuelta y quiso preguntarle a Shilua si esto era normal. Mirando fijamente hacia adelante. Bueno, no hay necesidad de preguntar. Sacudiendo la cabeza, Shilua dijo emocionado. Vamos, entremos y echemos un vistazo. Tingyun no pudo evitar sentirse un poco asustado. Podemos entrar así. Pero ella tomó la iniciativa de pedir que la llevarán a su casa. Si hubiera dicho que no quería ir ahora, ¿no habría sido intencional? Apretando los dientes, Tingyun siguió a Shilua al interior. Aunque el bosque se ha hecho más grande, con su comprensión de Godzilla, Shilua encontró fácilmente el lugar donde estaba Godzilla. Vaya, este grandullón ha vuelto a crecer. Tingyun simplemente siguió y escuchó lo que dijo Shilua. Miró hacia arriba con curiosidad y sus pupilas se encogieron de repente. La nave espacial que originalmente era lo suficientemente grande para que Godzilla pudiera acostarse ahora parecía tan abarrotada, con más de la mitad de su cola expuesta y balanceándose, y dos pequeños osos colgando de ella. Con muchos años de experiencia en envíos, Tingyun estimó aproximadamente. Se habían encontrado antes a unos 140 o 50 metros de distancia, así que ahora estaba al menos a 200 metros de distancia. ¿Qué clase de especie es esta? ¿De verdad el universo permite que exista una especie que viola el sentido común fisiológico? Tingyun utilizó todo el conocimiento de su vida en ese momento. Juró que los viejos testarudos de Dandingxi que estudiaban farmacología no eran tan buenos como ella en ese momento. Si el club de genios supiera de esta persona, sería genial. Mientras pensaba, siguió los pasos de Shilua y se acercó a Godzilla. Este tipo no va a crecer más, ¿verdad? Si crece más, ¿cómo puedo limpiarlo? Shilua se rascó la cabeza con angustia. El agrandamiento de Godzilla es algo bueno, pero la carga de trabajo que conlleva es agotadora. ¿HMM? No tienes nada que decir. Adelante, todos pueden escucharte, pero no puedo garantizar que él te preste atención. Después de estar juntos durante tanto tiempo, Shilua conocía muy bien algunos de los pequeños movimientos de Godzilla. Por ejemplo, si está despierto, su cola se balanceará sin rumbo fijo, y si está dormido, su cola no se moverá o se balanceará con regularidad. Tingyun asintió levemente, cerró los ojos ligeramente, respiró profundamente y estaba a punto de hablar. Tan pronto como abrió los ojos. Una pupila dorada más grande que la suya se paró frente a ella con duda. Aunque no había malicia, la sensación sufocante la hizo dejar de respirar inconscientemente. ¿Hola? Godzilla se dio cuenta de que venían dos personas, pero las ignoró. Hasta que vio a Tingyun peinar la cola esponjosa y hermosa, incluso las orejas eran juguetonas y lindas. Esta cosita parece tener una buena artesanía, murmuró Godzilla en silencio en su corazón. Y la cola parecía tener sus propias ideas. Levantó directamente el collar del cuello de Tingyun, lo levantó y lo colocó suavemente en la base de la cola. Manejelo con cuidado. Se señaló a sí mismo y luego señaló a Tingyun. ¿Eh? Tingyun inclinó la cabeza confundido, sus orejas se inclinaron hacia el medio. Cuando Hiji llegó aquí después de que se le concediera su solicitud de conocer a Godzilla, lo que vio fue a Shirua frotando el cuerpo de Godzilla de un lado a otro con una sierra eléctrica. Bueno, el cuerpo de Godzilla ya puede emitir automáticamente rayos radiactivos, y cualquier cosa que se adhiera a la superficie del cuerpo no puede acercarse a él. Dejar que Shirua continúe haciéndolo es sólo por comodidad. ¿Qué hay de malo en darle un masaje cuando ha dormido tanto tiempo? Y Tingyun, a quien Hiji no había visto hoy, estaba limpiando su cola con una toalla. Uno puede imaginarse a una chica zorro de más de un metro de altura arrodillada sobre una cola de varios cientos de metros de largo y frotándola con una toalla tan grande como su cara. La foto es tan hermosa. Hiji no pudo evitar pensar que si los admiradores de la señorita Tingyun en el barco de hadas supieran que la trataban así en un planeta indígena. Supongo que habría más revistas negras en el aire de Yalilo. ¿Qué quiere hacer este niño? Al ver a Hiji parado allí aturdido, Godzilla quedó desconcertado. No sería posible que quisiera darle un masaje ¿verdad? En comparación con las complicadas emociones de Hiji, Cocolia estaba más sorprendida. Esa pequeña zorrita podía ayudar a los dioses a limpiar sus cuerpos. Solo unas pocas personas en todo Yalilo podían ponerse en contacto con ella. Si Godzilla hubiera sabido lo que estaba pensando Cocolia, se habría burlado. ¿No tienes nada y aún así quieres acercarte a mí? ¿Pagar primero la cuota de protección? Tingyun, que estaba tan ocupado que tenía sueño, recordó por qué vino aquí en el momento en que vio a Hiji. Cocolia, ¿por qué estás aquí? Shilua preguntó confundida. Señorita Shilua, le pedí a la señorita Cocolia que viniera aquí. Quiero pedirle ayuda al dios Yalilo con algo. Para Hiji, el único dios del pueblo de Shianzou es el dios de la estrella patrullera. Llamarlo dios directamente lo hace parecer arrogante, pero llamarlo señor dios, así nació este nombre. U. Godzilla abrió los ojos y miró a esa pequeña existencia con interés. Tratando de no tener miedo, Hiji dijo. Me gustaría pedirle que me ayude a rescatar los restos de la nave espacial de nuestra flota que se encuentra en Yalilo. Hay cosas que necesitamos en ella. Godzilla se burló en su corazón, ¿qué te pasa en el cerebro? ¿Te acercas y pides ayuda? Chico maleducado. Al ver que Tingyun lo estaba ayudando a mantener su cola, no se molestó en discutir con él. Como recompensa, puedo darte todo el mineral de la nave espacial. Al mismo tiempo, te enviaré un tercio de la cantidad total de mineral cuando regrese. Lamento mucho que esta sea toda la recompensa que puedo darte. Justo cuando la voz cayó, Tingyun y Shirua se conocieron oficialmente y se deslizaron a lo largo de la cola. Mirando de nuevo, vi que Godzilla había enderezado su espalda con una mirada firme. Ayudar a los demás es una virtud tradicional que nunca debe abandonarse. El mundo es grande y comer es lo más importante. Al ver a Godzilla moverse, Hiji suspiró aliviado. Él también estaba haciendo lo mejor que podía. Después de conocer a Yalilo, se dio cuenta de que era demasiado feliz demasiado pronto. Otra cosa es que el enjambre de insectos que hay afuera los encuentre, pero hay un ejército de antimateria congelado en el hielo dentro de Yalilo. Sin mencionar que ahora, incluso cuando recién partieron, estaban llenos de espíritu de lucha y solo tenían la opción de huir o morir cuando se enfrentaban al ejército de antimateria. En esta situación fatal, si se retrasa un segundo, es difícil garantizar que Yalilo no se enfrente al doble asedio del enjambre de insectos y el ejército de antimateria. Originalmente, pensé que Godzilla apareció de repente en Yalilo, y probablemente era una existencia poderosa que podía cruzar el universo, así que vine a pedir ayuda, pero resultó ser... zumbido. La aleta dorsal destelló con arcos azules, y la abrumadora energía hizo que las personas presentes no pudieran levantar la cabeza. De repente, Tingyun tuvo un mal presentimiento en su corazón. ¿Es necesario que el equipo de salvamento sea tan ostentoso? ¡Bum! Al segundo siguiente, un grueso rayo espiral que transportaba un poder inigualable se precipitó hacia el universo. Después de atravesar la atmósfera, el rayo espiral rozó los restos de la nave espacial y chocó contra un asteroide sin ningún suspenso. Los escombros cayeron en todas direcciones, pero un grupo de escombros formó una cola ordenada y golpeó los restos de la nave espacial. Uno tras otro. Finalmente, con este esfuerzo incansable, los restos de la nave espacial lograron atravesar con éxito la atmósfera de Yalilo. ¡Bang! ¡Bum! ¡Eh! Con su cola levantada felizmente, Godzilla caminó hacia la dirección de aterrizaje de la nave espacial con pasos alegres. ¿Ningún Godzilla rechazaría una comida llena de energía? ¡No! Todos los que presenciaron todo aquello quedaron atónitos. Me miraste, yo te miré. Después de un momento, Hiji fue el primero en romper el silencio. No era bueno en matemáticas cuando estaba en la escuela. Entonces ¿quién puede decirle qué nivel necesita para lograrlo? Godzilla ha estado viviendo una buena vida comiendo y durmiendo. Ya sea que esté dormido o despierto, habrá una hermosa zorrita que cuidará de su cola. Cuando se despierte, Shilupa le dará masajes en el cuerpo. La cola fuerte y poderosa está bien mantenida y radiante. Godzilla está muy satisfecho. Ese grandullón tiene una buena vida. Beloberg, Klipperberg, oficina de Bronja. Un hombre grande y uno pequeño estaban sentados a la mesa con la misma expresión, con caras amargas y manos fuertes, deseando poder usar el bolígrafo en sus manos para perforar estos papeles de prueba blancos. Como los pocos viajeros del destino en Beloberg, CL y Hock siempre han sido el foco de atención. Pero como todos sabemos, un hombre verdaderamente fuerte no es sólo una manifestación de las artes marciales, sino que también debe tener logros literarios extraordinarios. Entonces Bronja sabía que CL no hizo su tarea. Mientras bebía tranquilamente un sorbo de café, Bronja decidió ignorar la mirada rescatadora de CL. Fue porque la malcriaba demasiado que se atrevió a esconder su tarea en el bolso de su madre. Ahora que Bronja está en el poder en Beloberg, el maletín de Coccolía rara vez se usa. Sucedió que lo usó cuando salió ayer. Cuando el papel de prueba se deslizó fuera de la bolsa, todo el mundo quedó en silencio. Dios mío, desde que Yu Kong supo que Tingyun estaba en peligro, se sintió culpable. Se habían conocido claramente ese día. Si hubiera convencido a Tingyun de no oír, el resultado habría sido diferente. Abrió el augurio de Jade y sacó la foto de Tingyun. La chica de ojos brillantes y dientes blancos era tan joven y hermosa. De repente, el color de la foto pareció volverse gris. Yun Kong estaba aterrorizado y inconscientemente arrojó el augurio de Jade. Maestro Yukon. Maestro Yukon. Guay. Ian King corrió emocionado, pero antes de que pudiera decir la siguiente palabra, fue golpeado por una sombra negra repentina y se quedó dormido. ¿Yanking? ¿Yanking, qué te pasa? Yun Kong se sobresaltó y rápidamente dio un paso adelante, con calma guardó el Jade en su bolsillo y preguntó con preocupación. Ante el llamado de Yukon, Yan King abrió lentamente los ojos. Claro e inocente. Antes de que tuviera tiempo de pensar en qué tipo de arma oculta se utilizó para atacarlo, Yan King reaccionó por un momento y dijo rápidamente. Señor Yukon, hay noticias sobre la caravana desaparecida. El general me pidió que lo llamara. De verdad. Yun Kong estaba muy contento y corrió a la mansión del general. Hace un momento, en la mansión general Shensei, el pequeño pero capaz maestro Taibu estaba mirando a Jin Yuan. General, si me pidiera que viniera aquí solo para verlo mirando fijamente una carta, podría decírmelo con anticipación. Pensaré en una forma de lidiar con usted. HMM? Jaja, lo siento, lo siento, estaba pensando en algo que era de gran importancia para Xian Zhou y descuidé a Fu King. Después de disculparse, Jin Yuan reflexionó por un momento, pensando en cómo usar palabras que no hicieran sentir a Fu Xuan que la estaba tomando el pelo. Fu King, ¿crees que hay una criatura en este mundo que pueda crecer hasta 100 metros de altura y emitir rayos de alta energía? Jin Yuan no dijo nada más, porque los ojos de Fu Xuan ya brillaban en rojo, y parecía estar pensando en dónde empezar el cuchillo. Después de un momento, el ascenso y descenso de su pecho se ralentizó un poco, y Fu Xuan habló con una expresión que lo miraba como un tonto. General, si usted es un novelista de tercera categoría, bueno, las personas que pueden engañarlo deberían ser historiadores ficticios. Aunque su idea es hermosa, quiero decirle que no existe criatura como la que usted dijo en este mundo. Hay criaturas que miden 100 metros de altura, pero están infundidas con el poder del destino. Si su cerebro está lleno de estas, puede tomar un descanso. Puedo ocupar su lugar como general. Jaja, eso no es necesario. Jin Yuan sonrió de buena gana y luego dijo, hay noticias sobre la caravana que desapareció hace unos días. Le pedí a Yu con que fuera a traerlos de vuelta personalmente. Me gustaría pedirle a Fu Qin que me diga cómo será su suerte esta vez. Eso está mejor. Después de murmurar algunas palabras, Fu Xuan inmediatamente lanzó una adivinación. Después de un momento. ¿MMM? 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 Las colas de caballo gemelas de Fu Xuan estaban enrolladas en signos de interrogación. Todo, desde lo malo hasta lo bueno, mezclado con algo indescriptible. ¿Qué clase de hexagrama es este? Fu Xuan se quedó atónita. Después de tantos años de adivinación, era la primera vez que veía un hexagrama tan extraño. Es común convertir la mala suerte en buena suerte, pero ¿qué es esa cosa indescriptible? Jin Yuan parecía estar pensando en ello y no parecía sorprendido por el resultado del hexagrama. Al verlo así, la ira de Fu Xuan aumentó nuevamente. Este tipo debe haber obtenido alguna información privilegiada y vino a burlarse de ella otra vez. Al mismo tiempo, un empleado de Interstellar P.C. Company miró el informe en su mano y dudó en hablar. Si tienes algo que decir, dilo. La indecisión puede llevarte al fracaso de la inversión. Oye. Director Topa, ¿cuándo llegaste aquí? Topa sonrió levemente, reaccionó rápidamente y le entregó el informe. Acabo de recibir un informe que dice que hace cientos de años, la compañía había ayudado a un planeta que estaba en la mira del ejército de antimateria. Ese planeta perdió contacto con el universo hace cientos de años y era una mala deuda, pero por alguna razón, el planeta apareció de repente en el mapa estelar nuevamente, así que estoy debatiendo si la mayoría de las deudas que la empresa prestó fueron recuperadas y ganó mucho dinero, pero también hubo casos especiales. Por ejemplo, la compañía originalmente tenía como objetivo el planeta Yalilo, pero el ejército de antimateria no los derrotó, sino que todo su planeta desapareció. Pensé que era porque el ejército no pudo evitar volarlo directamente, pero hoy, cientos de años después, reapareció después de desaparecer, lo cual es un poco intrigante. Todas las deudas deben ser cobradas, no se puede perder ni un centavo, se rió Topa. Ella estaba familiarizada con el cobro de deudas. Deudas de hace cientos de años, un según los registros del informe, si el planeta no firma un contrato con la empresa, es posible que no se pague hasta que el planeta sea destruido. Justo cuando estaba emocionada y lista para hablar sobre este asunto en la siguiente reunión, una voz encantadora vino desde atrás, acompañada por el sonido nítido de tacones altos golpeando el suelo, lo que fue particularmente llamativo. Pequeña Yelina, este planeta es intocable ahora. Señorita Esmeralda. A diferencia de la emoción de Zanzan, Topa miró a la recién llegada con sorpresa. Era una hermosa dama con cabello largo y rosado, que vestía un sombrero negro con forro azul, un vestido negro, azul y blanco, un collar con un anillo de esmeralda, una pulsera de esmeraldas y un adorno de cintura de esmeraldas. El personal que estaba esperando para informar sobre su trabajo se retiró silenciosamente y cerró la puerta con cuidado cuando se fueron. Pequeña Yelina, jaja, Zanzan sigue siendo tan linda. Feikui estaba de particularmente buen humor al ver a esas dos pequeñas preciosidades. Topa calmó su emoción y preguntó con curiosidad. ¿Hay algo especial en ese planeta? ¿O todavía siguen luchando? Un planeta que no pudo escapar de su planeta madre antes de ser descubierto ha estado luchando contra el ejército de antimateria durante cientos de años sin un ganador claro. HMM escuché que el planeta también es creyente del rey Ámbar. Si es cierto como pensaba, ese planeta probablemente ocupará una posición determinada en la empresa. Jaja, no es tan complicado. Jade se rió entre dientes y explicó. Por alguna razón, de repente aparecieron rastros de enjambres de insectos cerca de la vía fluvial cerca de ese planeta, y el barco inmortal Luofu también perdió parte de la caravana en su interior. Una pequeña bola de hielo cuyo valor específico se desconoce no vale la pena que mi pequeña Yelina corra el riesgo, ¿qué piensas? Con la ayuda de las piezas de repuesto obtenidas por Godzilla, todos lograron comunicarse con éxito con Luofu Shianzou, y el resto fue esperar pacientemente. Hiji finalmente pudo respirar aliviado. El ritmo de vida de Belobergy es muy lento, lo que es muy adecuado para personas de mediana edad como el que están a punto de entrar en la vejez. Pero después de todo, él es una persona de Shianzou, y el cuerpo Yein del demonio de luz es un gran problema, sin mencionar que los enjambres de insectos que deambulan por el universo ahora no saben cuándo regresarán, y todavía hay restos del cuerpo de antimateria dentro de Yalilo. No importa si muere. El ejército de Yunki murió en el campo de batalla y murió de una manera digna. Qué genial y feliz, pero estos jóvenes que sobrevivieron con gran dificultad detrás de él no pueden morir aquí, y también están esos hombres zorros. Su vida fue salvada por Lord Yukon. Si Tingyun muere aquí, no podrá descansar en paz. ¿En qué estás pensando? Una mano se posó en su hombro y supo quién era sin siquiera mirarlo. ¿Qué más se me ocurre? Simplemente instar a los que pilotean la nave espacial a que vayan más rápido. Hepard le dio una palmadita en el hombro y dijo afirmativamente, ya que hemos establecido contacto, definitivamente podemos irnos a casa. Conducir demasiado rápido puede provocar un accidente de tránsito. Durante este período de tiempo, Hepard y Gigi tuvieron una muy buena relación. Digo, ¿qué haces perdiendo el tiempo? Se oscurecerá si charlamos un rato más. Dijo CL tristemente, llevando su voz. Estos dos últimos días, Bron ya la miraba con más severidad que una prisionera, mirando la tinta en su mano. Había luchado mucho para conseguir esta oportunidad de salir. No podía esperar a que esos monstruos sintieran su ira. Deja clara en paz. Auge. El fuego de artillería continuo sacudió la tierra y el cielo. El suelo temblaba y se levantaba polvo y humo. Cuando el humo se disipó, sólo quedaron tierra quemada y objetos ardiendo. Esu arro es realmente inteligente, exclamó Schier con asombro. Pera registró los datos en el lateral y dijo con naturalidad. Con la ayuda de la ayuda extranjera, el sistema de armas de Esu arro se actualiza y se itera muy rápidamente. Esta es la potencia más adecuada después del ajuste. No sólo Esu arro, sino también la maquinaria de combate ha sido modificada. Esta vez, salió a registrar los datos de combate mientras limpiaba el ejército de antimateria para futuros ajustes. Sí, el ejército de antimateria. A medida que el entorno espiritual de Yalilo se recuperaba gradualmente, el ejército de antimateria que una vez asoló a Yalilo también estaba despertando gradualmente. Coccolía no tenía esperanzas de que pudieran resolver el desastre por sí solos, pero sentía que tenían que lidiar con algunos monstruos básicos por sí mismos. Como ella misma decía, Yalilo no puede ser simplemente un niño escondido detrás de Godzilla. Mientras conversaban, Esu arro de repente levantó la cabeza y miró en una dirección. Reacción de energía de alta concentración detectada, calculando, haciendo coincidir la base de datos venas de médula terrestre, se detectó una gran cantidad de legiones de antimateria selladas, el nivel de amenaza es bajo. Tan pronto como Swarovski terminó de hablar, todos respiraron aliviados. Se alegraron cuando oyeron hablar de la vena de médula terrestre, lo que significaba que Belover tenía suficiente suministro de energía nuevamente, pero el ejército de antimateria no era tan maravilloso. Afortunadamente, era sólo un grupo de monstruos de bajo nivel. Oye, señor Swarovski, ¿qué tal si hacemos una competición? Shier puso una mano en su cintura y levantó ligeramente la cabeza hacia Swarovski y dijo. Swarovski se giró y se fue. Mientras todos estaban ocupados afuera, Shilua estaba en paz. Después de terminar su trabajo, Shilua se recostó, con todo su cuerpo perfectamente encajado en la espalda de Suxi. Las cuatro espinas fijaban perfectamente su cuerpo y el ángulo era muy adecuado para la circulación sanguínea. Pareces estar relajado, pero yo estoy exhausto. Después de terminar su trabajo, Tingyun vio la mirada perezosa de Shilua, que era exactamente la misma que la de Godzilla acostado boca abajo. Si ignoras la apariencia, las dos expresiones y comportamientos son realmente similares, especialmente la mirada perezosa. En comparación, a Tingyun le resulta mucho más difícil. Cuidar una cola es algo hermoso, pero prueba con una cola de varios cientos de metros de largo. Solo limpiarlo todos los días le hará daño en la cintura, pero no se atreve a ser perezosa. Jaja, te acostumbrarás. Yo también era así al principio. Tingyun aprovechó la situación y se tumbó al lado de Shilua. Bueno, ya son tres ahora. Godzilla roncaba cómodamente. Shilua era un viejo conocido, y del tipo que le daba un masaje muy reconfortante. Tingyun había sido muy bueno cuidando su cola durante este periodo. Tienes que tener paciencia con la gente. Tingyun miró las hojas verde esmeralda en trance. Los árboles crecían siguiendo un patrón muy regular, en capas pero no densamente agrupados. Los rayos del sol se filtraban a través de los huecos entre las hojas, dando la ilusión de estar echando una siesta bajo el psicómoro del patio por la tarde. La luz del sol en el medio se extendió, cubriéndola a ella, a Shilua y a los chicos que estaban abajo. A veces Tingyun pensaba que sería bueno quedarse así, pero no estaba sola. Supongo que todos los que la conocían estaban preocupados cuando no tenía noticias suyas. Así, un adulto y dos niños disfrutaron tranquilamente de la brisa fresca y el sol de la tarde. Pensándolo bien, ¿por qué la señorita Shilua eligió esa vida? Tingyun preguntó de repente. Con muchos años de experiencia, estaba segura de que el corazón de Shilua ardía de pasión, pero estaba dispuesta a quedarse aquí honestamente e incluso lo disfrutaba, lo que despertó la curiosidad de Tingyun. Shilua se puso las manos detrás de la cabeza. De todos modos, la vida va a continuar, ¿no es bueno ahora? Cuando hay algo que hacer, voy a ayudarlo, y cuando no hay nada que hacer, lo acompaño, jugueteo con la música y hago algunos inventos mecánicos que antes no estaban permitidos. La vida es tan cómoda. Tingyun asintió. Estar contento con la paz nunca es un término despectivo. Charlaron un rato y hablaron sobre cómo Godzilla lidió con el núcleo estelar. Tingyun siempre había sentido curiosidad por este asunto, pero no era fácil preguntar directamente. Ah, simplemente trágatelo. No más. No más. Me dolían los dientes. Tingyun nunca pensó que todo sería tan fácil. Ya sabes, aunque el barco inmortal no le teme al núcleo estelar, puede lidiar fácilmente con él. Pero un manejo tan limpio y ordenado, no podía ni pensarlo. Incluso se dijo que el núcleo de la estrella había estado inactivo en su interior durante cientos de años. Justo mientras conversaban, las montañas de abajo se movieron. Tengo hambre y necesito comer. Esto es un reflejo del estado de ánimo de Godzilla en este momento. Cientos de millones de puntos de crédito se convirtieron en piedras comunes. Incluso Tingyun sintió que su corazón se aceleraba. Cientos de millones de puntos de crédito fueron un gran logro para la Cámara de Comercio de Minguo, pero debes saber que estos minerales sólo están disponibles por unos pocos días. Si se consumen a este ritmo, me temo que toda la Cámara de Comercio de Minguo no podrá permitírselo. Sin embargo, Tingyun también sabía que el valor de estos minerales excedía con crece su valor energético. Además, esta vez no tenía que pagarlo él mismo, y la Cámara de Comercio incluso tuvo que consolarlo, por lo que se sintió instantáneamente equilibrado. Sin embargo, ¿a dónde va? Primero aparecieron las orejas peludas, seguidas de la cabeza, y Tingyun preguntó con curiosidad. Yo tampoco lo sé, pero debería estar buscando mineral. Shilua analizó, mirando hacia Beloberg que se alejaba cada vez más, estaba confundida. ¿No se encuentra la vena de médula terrestre más grande de Beloberg debajo de Beloberg? ¿A dónde va Godzilla? ¡Zas! El fuerte viento sopló en mi cara, causándome dolor. Como pionero del cuerpo de antimateria en destruir el mundo, incluso un soldado virtual ordinario del cuerpo de antimateria no podría ser derrotado por gente común y corriente con muchos números. Oficial de guardia, hay demasiados monstruos. Los hermanos en la línea del frente están bajo una gran presión. Un guardia de hierro de melena plateada informó con respiración agitada. Jepard asintió levemente. Que todos se retiren y atraigan a esos monstruos. ¿Sí? Normalmente, Jepard lideraría la carga, pero para resolver el problema de una vez por todas, decidió esperar y ver. Mientras los guardias de hierro melena plateada se retiraban de manera ordenada, la despertada legión antimateria rugió en su persecución. Mientras los últimos guardias de hierro de melena plateada se retiraban, Jepard miró fijamente el interior, y justo cuando el primer soldado virtual estaba a punto de aparecer, Esbarro, quien era responsable de la extinción de incendios, de repente hizo sonar la alarma. Se detectó una reacción de energía enorme, se está realizando la comparación de la base de datos, se están apuntando individuos de alto nivel, gran número. Estén alertas. Pen. Tan pronto como las palabras cayeron, varias flechas atravesaron a los soldados que cargaban en la primera fila y salieron disparadas con una fuerza intacta. En nombre de Landau. Las flechas impactaron en el escudo protector y el poderoso ataque empujó a Jepard hacia atrás. Usurpadores, causantes de tormentas, pisoteadores, qué reunión. El rostro de Gigi era solemne. Eran individuos de alto rango en el cuerpo de antimateria. Incluso si el de Stimmy Walker se encontraba con ellos, tendrían que luchar. El débil de Stimmy Walker ni siquiera se atrevía a enfrentarlos de frente. Pero la detección de Swarlow, a menos que estos tipos no estuvieran originalmente entre ellos. ¡Guau! ¡Ayuda! Justo cuando estaba pensando, una figura azul giró de izquierda a derecha para esquivar al ejército de antimateria. Aunque la postura era un poco llamativa, logró esquivarla. Luego, frente a las expresiones atónitas de todos, apareció por detrás, superó al pisoteador que estaba frente a él y se precipitó primero hacia la multitud. Shier, oye, 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 ¿qué estás haciendo? No puedes jugar con esta cosa. Sambo estaba a punto de hablar con Picardía, pero una hoz le atravesó el pecho. Shier miró al tipo con mala cara. Será mejor que me expliques qué está pasando. Hermana Shier, por favor no acuse injustamente a una buena persona. ¿Cómo me atrevo a provocar a esos monstruos que son tan aterradores? Acabo de ver un agujero aquí y pensé que podría haber tesoros adentro, así que entré. ¿Quién hubiera pensado que me encontraría con estos tipos justo después de recoger algo valioso? Después de escuchar la explicación de Sambo, Shier guardó la hoz. No es que realmente creyera lo que dijo Sambo, pero la situación actual no era el momento para lidiar con este tipo. Además, conocía el comportamiento de Sambo. Aunque era irracional y a menudo hacía que la gente quisiera golpearlo en la cara tres veces, este tipo de cosas que traían desastres al mundo eran realmente incompatibles con su imagen. Dije, retirámonos primero, esas cosas no son fáciles de manejar. Sangbo dijo esto con una mirada asustada. No se puede decir que fuera inútil, al menos alivió la tensión de algunos soldados. Gigi, lleva a todos de regreso a Belover para informarle a Bronja. Estaré aquí. Jaja, tengo más experiencia que tú tratando con estos tipos. Gigi sabía que Gepard quería que se llevara a todos de regreso, pero si la caballería de las nubes realmente se retiraba en el campo de batalla, se reirían de él hasta la muerte incluso si regresaba. No subestimes la preocupación del tío de mediana edad por la reputación. Aprovechando la brecha antes de que el enemigo se precipitara, los dos comenzaron una discusión cordial. Shier suspiró, cogió la hoz y se dispuso a subir a luchar, mientras Eswarlor y Pera movilizaban las máquinas y se preparaban para lanzar fuego de cobertura. No esperaba encontrarme con tantos individuos de alto nivel, y no llevaban mucha munición debido a su capacidad de equipaje, pero aún así tuvieron que usarla. Auge. Estallido. El fuego de artillería continuó y al final ninguno de los bandos logró convencer al otro, así que lucharon juntos. El ejército de antimateria en el frente había sido derrotado, y una gran cantidad de soldados virtuales en el medio y en la retaguardia todavía estaban cargando. Sosteniendo la lanza con fuerza, Gepard dio un paso fuerte y se lanzó hacia adelante. Bang. Con un fuerte estruendo, el hacedor de viento se transformó en salsa hacedora de viento. En el momento en que sus pies dejaron el suelo, se convirtió en luz de estrellas y desapareció en el aire. Los tímpanos de Gepard se lastimaron por el impacto. No pudo mantenerse en pie y rápidamente insertó su lanza en el suelo para estabilizar su cuerpo. Entonces levantó la mirada y quedó atónito. Vio una figura enorme que atravesaba el cielo y la tierra, parada frente a él. El calor rojo se precipitó hacia él y el aura salvaje no disimulada era aterradora. Pero Gepard sintió una sensación de seguridad incomparable. Porque donde apareciera esa figura, cualquier peligro que hubiera sería evitado. ¿HMM? Creo que acabo de pisar algo. No importa, vete a dormir. Godzilla ni siquiera miró hacia abajo. Su aleta dorsal se iluminó y un rayo de luz azul penetró en la roca. Bajo la artística talla de Godzilla, la beta de tierra en el interior quedó expuesta con éxito. Godzilla incluso usó su aliento atómico para moler la beta hasta convertirla en una cama. Asintió con satisfacción y se acostó a dormir, llevando la ley del desarrollo al extremo. Los soldados virtuales que aún estaban en el fondo de la cueva o no habían escapado del estado congelado fueron a acompañar a sus compatriotas desaparecieron hace cientos de años. Crack. Swarovski retrajo su arma. Antes de que todos pudieran recuperarse de la tensión y el shock, una voz cordial llegó desde arriba. Oye, ¿no es este el pequeño Giegie? ¿Por qué eres tan estúpido? Gepard, cuyos oídos estaban en su punto justo, escuchó esa voz burlona y familiar y sus ojos se crisparon. Se escuchó un silbido y dos figuras cayeron desde una altura. Eran Shirua y Tingyun, quienes estaban haciendo autostop. Dios mío, este grandullón todavía está muy alerta. Aprovechando que nadie le prestaba atención, Sangbo se escabulló. Escondido detrás de una gran roca recién abierta, mirando la enorme figura que todavía era intimidante incluso cuando estaba acostada, Sangbo entendió. Me preguntaba cómo esos soldados virtuales resucitaron de repente, parece que fuiste tú quien lo hizo. Sintiendo la alta temperatura que nunca se había apagado desde la aparición, Sangbo maldijo en su corazón. Es gran cosa que tenga fiebre. Casi me matas. Como todos saben, el ejército de antimateria quedó congelado por la repentina ola de frío del núcleo de la estrella. Incluso ahora, los soldados virtuales que quedaron congelados en el fondo sin el control deliberado de Godzilla siguen tan frescos como hace cientos de años. Originalmente, Godzilla no podía afectar a este lado si estaba en Belovergo en el yacimiento de mineral original. Pero cambió el lugar. Por eso los soldados virtuales resucitaron a gran escala. Por supuesto, Sangbo solo se atrevió a decir esto en su corazón, de lo contrario, garantizó que el grupo de guardias de hierro con melena plateada que estaban charlando correrían hacia él como un rayo y lo presionarían contra el suelo. La crisis del cuerpo de antimateria fue aplastada por Godzilla quien salió a buscar una nueva cama. Pero Gigi todavía frunció el ceño. ¿Qué pasa? Gepard estaba afectado por Gigi y su expresión era solemne. Sabía que Gigi no estaba fingiendo. ¿Con esa actitud, existía algún peligro cerca? Gigi dijo seriamente. Con tantos soldados virtuales de alto rango, sospecho que Yaliro tiene una bestia del juicio final. Incluso si Yaliro no la tiene, tantos soldados virtuales reunidos para revivir también atraerán la atención del cuerpo de antimateria. Entonces será peligroso aquí. Peloverga ha obtenido suficiente información sobre el cuerpo de antimateria de Gigi. Naturalmente, sabe que es la bestia del juicio final que mencionó. Eso es una verdadera arma antiplaneta. Es lo suficientemente peligroso como para aniquilar toda la vida en un planeta. Nadie duda de las palabras de Gigi. Está muy por delante de ellos en el cuerpo de antimateria. Aunque Gigi es realmente bueno luchando contra la gente Fengrao. Esta información es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Se lo comunicaré al Orcocolia de inmediato. Pella se acercó en un momento y dijo con seriedad. Los años fluyen lentamente, tranquilos y felices. Hasta hoy. El universo, un hermoso paisaje cruza lentamente el cielo estrellado. Maestro Yukon. Te lo dije, simplemente llámame Yukon. Mirando al joven frente a ella, Yukon sonrió levemente. Se sintió aliviada después de saber que Tingyun estaba a salvo. Señorita Yukon, ¿por qué de repente hay enjambres de insectos en esa galaxia? Ian Kim preguntó con curiosidad. Es lógico que la principal tarea de los enjambres reproductores sea practicar el destino reproductivo. Al mismo tiempo, esto también conduce a la necesidad de una gran cantidad de nutrición para los enjambres reproductores. La cría del destino reproductivo no es una cría común de seres vivos. Puede convertir un planeta entero en un nido de insectos en muy poco tiempo. No tiene sentido que el enjambre de insectos deje más nutrientes y se vaya por ese camino. Después de reflexionar durante un rato. Esta también es la duda de Yukon. Esa ruta no es especial en el universo. No sólo la ha tomado la cámara de comercio de Minguo durante incontables años, sino que también la han tomado otras cámaras de comercio, piratas espaciales, mercenarios e invitados anónimos. Pero algo salió mal cuando Tingyun se iba. En este momento. Señor Yukon, señor Yanqing, hemos llegado al campo estelar donde se encuentra a Yalilo VI. Hemos detectado una gran cantidad de enjambres de insectos latentes en la zona del meteorito. ¿Deberíamos lanzar un ataque? Lanza un ataque de largo alcance y asegúrate de eliminar el enjambre de insectos con el menor coste posible. Esta vez, Xianzhou envió no sólo a Yukon, el legendario piloto de la balsa estelar, y a Yanqing, el más fuerte de la generación más joven, sino también una gran cantidad de caballería de nubes. Para Xianzhou, ya estaba preocupado por no poder encontrar gente fengrao con la que pelear, y tu enjambre de insectos se atrevió a aparecer. ¿Has ofendido al abad y aún así quieres huir? Después de un tiempo indeterminado, un insecto parecido a una langosta asomó la cabeza y observó todo lo que lo rodeaba con sus ojos compuestos sin emociones. De repente, percibió el olor de la comida y sus alas se agitaron al instante, levantando la cabeza y comenzando a silbar para llamar a sus compatriotas a comer. Al segundo siguiente, apareció un destello de luz blanca. ¿Chirrido? El insecto cerró su boca para siempre antes de avisar a sus compañeros que comieran. Entonces sus compañeros vinieron a acompañarlo para que no se sintiera solo. ¿Chirrido? Uno de los cachorros recién nacidos emitió un sonido agudo al chocar sus partes bucales salvajemente, pero al segundo siguiente siguió los pasos de sus compañeros. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Ok abrió la boca y los ojos bien abiertos para observar los fuegos artificiales que de repente aparecieron en el cielo, sin querer perderse cada minuto y cada segundo. Ese es el ataque de largo alcance del ejército de caballería de las nubes. Hiji estaba muy emocionado. No había duda de que el ejército de caballería de las nubes estaba eliminando el enjambre de insectos. Dondequiera que iba el ejército de caballería de las nubes, ningún insecto sobrevivía. Los ojos de Cocolia estaban pesados. Una flota que solo recogía personas era muy poderosa. ¿Cómo sería la verdadera nave inmortal Luofu? Y hay cinco barcos inmortales como Luofu en el universo. La alianza de barcos inmortales es la fuerza principal del universo, pero no la única. También existen muchas fuerzas llamadas Compañía de Paz Interestelar, Pinoconi, Cuerpo de Antimateria, etc. Ninguno de ellos puede ser provocado por Yalilu. Hablando de la Compañía de Paz Interestelar, me parece haber visto registros sobre ellos. Cocolia se quedó pensativa. Peloverga había perdido demasiados archivos, pero recordó que había visto archivos con el nombre de la empresa. Volvamos atrás y busquémoslos. Después de un tiempo desconocido, el espectáculo de fuegos artificiales en el cielo terminó. Filas de guardias de hierro con melena plateada se mantenían erguidos y perfectamente alineados. Luego las nupes se despejaron y salió el sol. El buque insignia, que interpretaba el sentido de la ciencia ficción de principio a fin, hizo a un lado las espesas nupes y descendió lentamente del cielo. Con un sonido apagado, después de estabilizarse, la escotilla delantera se movió lentamente hacia ambos lados. Dos figuras, una alta y otra baja, fueron las primeras en salir. Eran Yukon y Yanking. Los guardias de caballería de nubes, vestidos con uniformes serios, estaban vigilando en la retaguardia. La apariencia militar era majestuosa. Brun ya no pudo evitar quedarse secretamente sorprendida al verlo. No es de extrañar que un ejército con tal impulso y apariencia militar se haya convertido en la principal fuerza del universo. Peloverg todavía es demasiado lento. Como gobernadora actual de Peloverg, Brun ya sentía una gran urgencia. Yalilo necesitaba demasiado poder. Bienvenido a Yalilo, estoy aquí para darte la bienvenida como el gran guardián de Peloverg. Brun ya dio un paso adelante y dijo en voz alta. Señorita Brun ya, usted es demasiado educada. Gracias a su ayuda, ellos han podido calmarse. Yukon miró a su alrededor con ansiedad, tratando de encontrar a Tingyun, pero solo vio a los hombres zorro que seguían a Tingyun. Reprimió su ansiedad y dijo en voz baja. Luofu nunca descuida a sus amigos. Yalilo nos ayudó y debemos agradecerle a cambio. Hablaremos de todo más tarde. Has venido desde lejos y estás cansado del viaje. Por favor, déjanos entretenerte bien. Al escuchar la seria respuesta de Brun ya, Coccolía no pudo evitar sostenerse la frente. Por supuesto, este tipo de ocasión no es adecuada para Brun ya. Pero el efecto fue bueno, así que la dejó ir. En el camino, el grupo de Shianzou se reunió para hablar en privado. A Beloberg no le importaba mucho la etiqueta vacía, y dado que Yukon y Tingyun eran hombres zorro, debían tener una buena relación. Era razonable que les importara por qué Tingyun no aparecía. Maestro Tingyun, maestro Yanqing, dijo Hi-Jixian solemnemente a los dos. Yanqing asintió levemente y le dio una palmadita en el brazo. Trabajaste muy duro esta vez, dijo Yukon suavemente. Es mi deber. Después de charlar un rato, Hi-Jixian preguntó vacilante. El maestro Yukon está preocupado por la señorita Tingyun, ¿verdad? Yukon no ocultó nada y no había nada que ocultar, así que asintió. Yukon, la señorita Tingyun está a salvo ahora, ¿cómo puedo decirlo? Rascándose el cabello con angustia, Hi-Jixi dijo en un tono bastante malo. Cuando llegue el momento, los llevaré a los dos a buscar a la señorita Tingyun y lo sabrán. Yukon parpadeó, con una profunda confusión en sus ojos. Por otro lado, Tingyun, que no esperaba que la nave espacial llegara en ese momento, todavía estaba con Godzilla. Mientras limpiaba vigorosamente la cola de Godzilla, Tingyun se preguntó si era posible pedirle a Godzilla que se moviera. Godzilla, que había estado disfrutando del servicio, no tenía tantos dramas en su corazón. Es muy fuerte y duele, pero pronto sanará y ya no es una amenaza. Después de algunos cálculos internos, Godzilla tuvo una comprensión preliminar del impacto de esos ataques sobre él mismo. Después de llegar a una conclusión, cerró los ojos con valentía y tocó la cola de Tingyun con la punta de su cola. Sentarse. Yukon no pudo evitar expresar sus sentimientos. Yalilo es un planeta tan hermoso. A diferencia de la vida en Xianzhou, llena de tecnología, la vida en Yalilo es muy tranquila. Aunque todavía hay presión del mundo exterior, los habitantes de Beloberg, que ya han salido de la ola de frío, no temen ningún peligro. Además, esta vez ya no luchan solos. Si hubieras venido aquí unos años antes, habrías visto un planeta cubierto de hielo y nieve. Eh, quizá no hubieras pasado por aquí en ese momento. Bron ya recordó que hace unos años Yalilo todavía era una bola de hielo. Ian Kim puso sus manos sobre sus rodillas y miró a su alrededor con curiosidad. Como guerrero, sería mejor para él hablar menos en tales ocasiones. Si alguien lo notara, estaría en problemas. Entonces, resumámoslo. Xianzhou sabe lo difícil que es para Yalilu y estamos agradecidos por su protección a Tingyun y a los demás. Planeamos enviar profesionales para escoltar su trabajo de investigación científica. En realidad. Bron ya quería parecer más estable y más como una líder, pero la recompensa dada por Yukon realmente la sorprendió. Yalilo había perdido contacto con Wanjue durante cientos de años, y el mundo exterior se había desarrollado durante cientos de años, pero Yalilo todavía estaba en el nivel anterior de tecnología, e incluso retrocedió mucho. Ella sabía que la asistencia tecnológica que Yukon mencionó no sería para mejorar la tecnología de Yalilo para que fuera comparable al barco de hadas, pero incluso si solo fuera para avanzar dos unidades, sería un regalo raro. Además, continuó Yukon, trajimos minerales preciosos de dos barcos de carga, lo cual es un agradecimiento al dios Yalilo por ayudarnos. Este es el mensaje que Tingyun envió a Xianzhou durante el breve tiempo de comunicación. Aunque estaba desconcertada, aún así lo trajo. Mineral. Los ojos de Coccolía brillaron. A Beloberg no le faltan vetas de médula terrestre, pero le falta la cantidad de mineral que pueda traer de regreso a Godzilla. Donde existe Godzilla, el entorno cambiará con Godzilla y se volverá más adecuado para la supervivencia. Si estos minerales se pueden utilizar olvídalo. Ella negó con la cabeza. Godzilla les ha ayudado mucho. Son ellos quienes necesitan a Godzilla, no Godzilla quien los necesita a ellos. Y mientras Godzilla esté en Yalilo VI, la influencia que trae beneficiará la vida en este planeta. Como es un regalo a los dioses, deberíamos entregárselo personalmente. Por favor, señorita Yukon, hágase a un lado. ¿HMM? ¿Algo se acerca? Godzilla abrió los ojos, levantó un poco la cabeza y miró hacia arriba. Xianzhou no era un tirano. Después de destruir el enjambre de insectos, controló el aire y dejó que la flota se detuviera en el universo, y aterrizó en Yalilo en la nave insignia. Al hacerlo también eliminó la vigilancia de los nativos del planeta contra él. Dios mío, ese tipo grande te da mucho miedo. El conductor no pudo evitar tomar una bocanada de aire frío mientras miraba las montañas en movimiento debajo. ¿Cómo ha crecido esta cosa? Incluso las criaturas más abundantes rara vez tienen un tamaño tan grande. Esto no es lo más escandaloso. Mi detector muestra que este gran tipo no tiene energía imaginaria, lo que significa que su crecimiento hasta este tamaño no tiene nada que ver con su destino. Ahora sé por qué traje estas dos naves. ¿Por qué? Tarifa de protección. Godzilla no sabía la conversación entre los pilotos de la nave de carga, y no le importaría incluso si lo supiera. Él solo tenía ojos para la energía que llevaban. La razón por la que no lo tomó él mismo fue porque Tingyun le susurró al oído que no eran enemigos. Godzilla decidió darle algo de cara a su cuidador. Realmente es enorme. Jung Kong miró con sorpresa las onduladas montañas que había frente a ella. Aunque Tingyun le había contado de antemano sobre el tamaño de Godzilla, ella no tenía idea hasta que lo vio. Por ejemplo, el buque insignia en el que viajaba tenía solo unos pocos miles de metros de largo. No es que Xianzhou no tuviera la tecnología para construir una nave espacial más grande, pero una nave espacial demasiado grande tenía más significado simbólico que práctico en la batalla. A menos que fuera una nave espacial del tamaño de un planeta como Xianzhou, pero en lugar de construir una nave espacial, bien podrían pensar en cómo construir otra Xianzhou. Ella rápidamente ordenó al barco de carga que arrojara el mineral. El mineral colorido exudaba un aroma atractivo que se limitaba a los sentidos de Godzilla. El conductor, que al principio pensó que su trabajo era el más fácil, quiso extraer el mineral el mismo. Tenía miedo de que el tipo grande que estaba abajo lo golpeara. Estos son los minerales de mayor calidad que se encuentran en el barco inmortal. Parece que el general Xin Yuan también lo sabe. Ting Yun puede decir a simple vista que estos minerales son los de mayor calidad del barco inmortal. Cualquiera de ellos puede ser un tesoro por el que la gente común puede luchar. Pero ahora están tirados en una pequeña colina como graba al costado del camino. Godzilla sintió con satisfacción. A él le gusta ser sensato. Se puso de pie y el nuevo amor que acababa de conseguir fue abandonado instantáneamente por él. Llegó a la montaña de minerales y sintió la energía contenida en varios minerales. Levantó la cola y la movió con indiferencia. Un lecho de gemas bien ajustado era nuevo. Ya estaba familiarizado con el camino. Después de un tiempo, Brongia y su grupo llegaron a Godzilla. Brongia se inclinó levemente y rindió sus más profundos respetos al dios que salvó y protegió a Yalilo. Godzilla no abrió los ojos, sino que levantó su hermosa cola y la agitó. Jung Kong también vio a Ting Yun, en quien había estado pensando. ¿Por qué estás vestida así? Jung Kong miró a Ting Yun confundido. La ropa originalmente lujosa que resaltaba la nobleza de la niña se transformó en un tipo de ropa que inexplicablemente hizo que la gente quisiera mirarla de nuevo. Un traje de mukama. Ting Yun se quedó sin palabras por un momento. Incluso la señorita Fox, que era invencible en el mundo de los negocios, no sabía qué decir. Abrió ligeramente sus labios rojos, pero las palabras llegaron a sus labios pero no pudieron salir. Después de un largo rato, logró decir. Es necesario para el trabajo. Si Jung Kong hubiera llegado media hora antes, habría visto todo el proceso de los esfuerzos de Ting Yun para cuidar la cola. Bueno, no es su propia cola. Jung Kong sacudió la cabeza levemente. No podía entender las cosas de los jóvenes. Levantó la cabeza levemente y miró fijamente a este gigante. Incluso si estaba acostado sobre su cuerpo, el poder que exudaba todavía era anhelante. Pero esto no afectó a Jung Kong. Ella estaba más preocupada por otra cosa. Muy relajado. Cuanto más se acercaba a Godzilla, más relajada se sentía. La raíz de la enfermedad que tenía por volar en el campo de batalla en el pasado parecía haber desaparecido en este momento. Las colas y las orejas del agente zorro no son decoraciones. Aunque les gusta el barco de hadas lleno de tecnología, también les gusta el planeta verde. Esto se puede ver en el hecho de que a la mayoría del agente zorro le gustan los lugares antiguos. Jung Kong entrecerró los ojos levemente y su perspicacia como piloto le hizo comprender al instante dónde estaba el problema. Brun ya había estado observando a Jung Kong y vio que estaba aliviada de que no se enojara con Ting Yun. Aunque Jung Kong vino a agradecerle, Shianzou y Yalilu no estaban del mismo lado después de todo. Ting Yun se vio obligada a servir a Godzilla y no estaba segura de que él no se enojara. Pero como era una cuestión de dioses, ella no tenía derecho a elegir. Afortunadamente, a la otra parte no le importó. De hecho, Jung Kong todavía se preocupaba mucho porque no había tomado una foto de Ting Yun en ese estado a tiempo. Sería difícil tomar una foto ahora. De repente, Godzilla abrió los ojos y las impresionantes pupilas verticales hicieron que la gente dejara de respirar. Espero que se estén entreteniendo en su canal Fanatic Novelas Ligeras tu canal. Había un pequeño enano, que vestía ropa que no era adecuada para Yalilu y que sostenía una espada afilada. Yang King. Señor Yang King. Los ojos de Jung Kong se abrieron, sus pensamientos estaban desordenados, no tenía idea de por qué Yang King sacaría su espada. La voz de Jung Kong despertó con éxito a Yang King, que estaba aturdido. Mirando la espada desenvainada en su mano, Yang King la tomó de nuevo sin pensar, notando que algo andaba mal a su alrededor, Yang King explicó apresuradamente. No fue mi intención hacer eso. Simplemente me sorprendió el aura de este gran tipo. Fue una reacción instintiva, una reacción instintiva. Como espadachín, el instinto de lucha de Yang King es muy fuerte. Aunque Godzilla no liberó deliberadamente su aura, a los ojos de Yang King, que era muy sensible, Godzilla frente a él parecía un volcán que podría entrar en erupción en cualquier momento, lo que le hizo sacar inconscientemente su espada y adoptar una postura defensiva. Oye, la gente maleducada no es bienvenida. Incluso si Bron ya es una invitada, no deberías traerla aquí casualmente. Shilua puso sus manos en sus caderas y frunció el ceño ligeramente. Pero Bron ya sabía que estaba protegiendo a Yang King. En el mundo natural, este tipo de comportamiento es sin duda un desafío para el señor del territorio. En el mundo humano, de repente, sacar las espadas uno contra el otro es suficiente para que dos muy buenos amigos se vuelvan uno contra el otro. Con el pequeño físico de Yang King, Shilua no pensó que podría sobrevivir a Godzilla. Yukon, que estaba familiarizado con las costumbres del mundo, también vio la amabilidad de Shilua y rápidamente le pidió a Yang King que se retirara, temiendo que las costumbres del mundo se convirtieran en un accidente. A Godzilla no le importaba lo que pensaran estos tipos. Tenía curiosidad por saber si Yang King podría causarle algún daño. La espada que Yang King tiene en la mano no es una espada en el sentido tradicional. En realidad, es una creación tecnológica del barco de hadas. Su sofisticación no es menor que la de comprimir la nave espacial en una espada proporcional. No es solo la espada de Yang King, la lanza de Hiji, que estaba de pie junto a él, también es así. No puede ser que la gente en una nave espacial de tamaño planetario como el barco de las hadas esté luchando con armas blancas, ¿verdad? Señor Yang King, Godzilla parece estar mirándolo, dijo Hiji en voz baja. Jaja, lo leíste bien. Una gota de sudor frío se deslizó por la frente de Yang King. No tenía miedo, pero estas dos fuerzas hablaban alegremente. Si lo arruinaba. Brun ya miró a Silva, la persona más cercana a Godzilla, esperando que pudiera darle algún consejo útil. Silva parecía dudoso y dudó por un momento antes de preguntar con incertidumbre. ¿Quieres entrenar con él? Silva conocía la sabiduría de Godzilla, y el significado del sparring era fácil de entender. Después de todo, la sabiduría de los dioses no es algo que los mortales puedan entender. Brun ya estaba a punto de quejarse por la mención de Silva sobre el sparring cuando vio a Godzilla asentir lentamente. Él asintió. Las pupilas de Yukon temblaron. ¿Este grandullón realmente sabe lo que es el sparring? En comparación con su sorpresa, Yang King estaba encantada. De verdad. ¿Sabes que quiero entrenar contigo? En el camino hacia aquí, Yang King estaba pensando en qué palabras usar para hacer que Godzilla aceptara entrenar con él. Lo pensó durante mucho tiempo, pero no se le ocurrió ninguna solución. Inesperadamente, Godzilla leyó su mente y tomó la iniciativa de proponer un combate. Es este un dios. Godzilla se puso de pie, su alto cuerpo cubrió el cielo y la enorme sombra cayó, haciendo que incluso todos tuvieran la ilusión de que estaba oscuro. Yang King, ten cuidado. Como fue la otra parte la que propuso el concurso, no lo detuve. Además, yo estaba equivocado. La novela fue sacada del sitio web, Roliz. Cierra el lugar donde la estás leyendo y apóyanos en nuestro sitio web para recibir más novelas gratis. Este gran tipo realmente sabía lo que Yang King estaba pensando, es su habilidad. Jung Kong tenía dudas. Ting Yun no estaba tan preocupado y se rió entre dientes. Siempre tiene una forma de hacer que la gente centre su atención en él. Creo que el espíritu de lucha de Yang King es demasiado fuerte y él lo notó. Estos días de convivencia hicieron que a Ting Yun le gustara este grandullón. No era un amor entre hombres y mujeres, sino un simple gusto. En comparación con la traicionera guerra comercial, Godzilla no tendría ninguna conspiración mientras estuviera allí, o incluso si hubiera una conspiración, Godzilla podría resolverlo todo con un aliento atómico. Con ese ánimo, Ting Yun conoció a Godzilla en profundidad. Para Godzilla, el desafío de Yang King podría ser la pelea de niños, y como anciano, estaba particularmente feliz de burlarse de esos niños. Al escuchar la narración de Ting Yun, Jung Kong guardó silencio. Ahora tenían motivos para dudar si ese gran tipo era una apariencia disfrazada de un caminante del destino, o un dios estelar disfrazado para burlarse de ellos. Así es, eres tú, jajaja. ¿Quién hizo que este tipo tuviera antecedentes penales e incluso hizo estallar el coche de Akivali? Pero el cuerpo sin energía siquiera imaginaria le hizo tener que guardar sus dudas en el estómago. Mientras hablaban, estaban lejos del campo de batalla. En el campo de batalla, ambos bandos permanecieron inmóviles. Un lado bloqueaba el cielo y el sol, como un dios gigante de la mitología antigua, lo que hacía que la gente no se atreviera a mirarlo directamente. El otro lado. Ah, está bloqueado, dijo Shirua sin ninguna emoción. Tómalo. Gritó Yang King, saltó al aire, agitando la espada en su mano y emitiendo una luz fría. Yang King usó toda su fuerza para atacar con esta espada. No tenía ninguna duda de que Godzilla, que podía ejercer tanta presión sobre él, podría tomar esta espada. Él era sólo el mejor entre la generación más joven. Enfrentándose a un hombre tan fuerte que había existido durante quién sabe cuántos años, tuvo que atacar con todas sus fuerzas para abrirse paso. Como el mejor maestro de la generación más joven en Luofu, la espada de Yang King incluso superó a muchas de las generaciones anteriores. A excepción de los genios de la generación anterior, pocas personas podían tomar su espada. Pero Godzilla no se movió. Ni siquiera se movió. Se quedó allí, mirando en silencio a Yang King corriendo hacia él, corriendo hacia él con el ataque del poder del destino. Puff. La espada atravesó con éxito la piel de Godzilla. La afilada espada cortó la carne y se escuchó un sonido cortante, y luego, se quedó atascada. Yang King, que había estado trabajando en su ataque, sintió la presión de la espada y su rostro cambió de inmediato. El poder del destino unido a la espada entró en el cuerpo de Godzilla y no hubo más secuelas. Sacó la espada con todas sus fuerzas, sin mover un músculo. Sacó la espada con ambas manos y la pisó con ambos pies. El rostro de Yang King se sonrojó y realmente hizo su mejor esfuerzo. Godzilla miró al hombrecito trabajador, con su cola balanceándose detrás de él, como si estuviera pensando en algo. Luofu Shian Zhou es la fuerza superior del universo, y Yang King, una generación joven entre ellos, básicamente puede representar el máximo poder de combate de sus pares en el universo. Con la ayuda de armas, puede penetrar su cuerpo ahora indefenso, pero mientras apriete un poco sus músculos, no puede pensar en irse si realmente penetra. En otras palabras, a excepción de las criaturas con un cierto nivel de tecnología y los viejos monstruos por encima de Yang King, su fuerza actual básicamente puede caminar de lado en el universo. Pensando en esto, Godzilla sintió con satisfacción y luego aflojó sus músculos. Bang. Yang King sacó su espada con demasiada fuerza y voló hacia atrás 10 metros, luego cayó. Godzilla decidió devolver el favor porque este tipo lo había ayudado. Levantó su cola y disparó un rayo. Pen. Yang King corrió hacia el grupo de personas que observaban el espectáculo a lo lejos como un meteoro. Ah. La punta de la cola se dobló y se escondió detrás de la espalda como si hubiera hecho algo malo. Usa mucha fuerza. Hospital de Belloverc. Yun Kong miró impotente a Yang King, que yacía en la cama. Tenía las dos manos vendadas y un ojo tapado. Parecía un poco miserable. Uf, me duele. Yang King sintió que al menos varias de sus costillas debían estar rotas. Yun Kong se llevó la mano a la frente con impotencia, como si estuviera mirando a su propio hijo que no había crecido. ¿Quién te dijo que fueras tan impulsivo? Yang King estaba avergonzado y subconscientemente quería usar el método de jugar con su cabello para aliviar la vergüenza, pero después de levantarlo un centímetro, decidió decididamente darse por vencido. Sin embargo, ahora me siento muy relajado, no sé si es una ilusión. ¿Te sientes relajado por completo? Yun Kong se quedó atónito cuando escuchó las palabras de Yang King y luego preguntó. ¿Qué pasó exactamente? Específico. Yang King lo sintió por un momento y dijo con incertidumbre. Se siente como la incomparable tranquilidad de la infancia. Yun Kong asintió pensativamente, le dijo a Yang King que descansara bien y salió. Pronto, llegó a la casa de Yi Yi en Meloberg. ¿Señor Yukon? ¿De qué quiere hablar conmigo? Yun Kong asintió levemente y, al ver que no había nadie más alrededor, preguntó. ¿Sientes que tu cuerpo está más relajado? ¿O tu mente está más clara? ¿HMM? ¿El señor Yukon siente lo mismo? Pensé que era el único. Al ver la reacción de Yi Yi, Yun Kong se sintió más segura de su suposición. De repente, se dio cuenta de las palabras de Yi Yi. ¿Quieres decir que eres el único que se siente así cuando vienes a Yalilu? Yi Yi asintió. Sí, se lo dije a todos y pensaron que estaba en un lugar nuevo y no podía adaptarme. ¿Puedes decirme específicamente cuando te sentiste así? Tal vez, oh, después de regresar del dios Yalilu, creo que el aire allí debe ser mejor, después de todo, hay tantas plantas verdes. Al recordar la conversación con Yi Yi, Yun Kong se sintió cada vez más segura de su conjetura, pero esta era demasiado impactante. Necesitaba continuar investigando en profundidad y necesitaba a alguien que cooperara con ella. Hace cientos de años, el pueblo Shianzou creía en el compasivo rey de la medicina y buscaba la inmortalidad. Pero la inmortalidad del compasivo rey de la medicina tenía un precio. La gente de Shianzou que buscaba la inmortalidad era castigada con un cuerpo demoníaco. Cuando la gente de Shianzou era demasiado mayor, podía transformarse fácilmente en un cuerpo demoníaco. Por lo tanto, el rey de la medicina compasiva también fue llamado el antepasado de la longevidad y la plaga por la gente de Shianzou. Vale la pena mencionar que entre las tres razas principales de Shianzou, el pueblo Shianzou, el pueblo zorro y el pueblo Shianzou, solo el pueblo Shianzou estaba afectado por el cuerpo demoníaco. Como necesitaban reunir información sobre Yalilo, esta vez tenían mucho tiempo, por lo que la gente de Shianzou comenzó a mezclarse en Beloberg y a apreciar la belleza de este planeta renacido. ¿Recopilación de información? ¿Su civilización aún necesita información de nuestra civilización? Shier se rió entre dientes. Yukon sacudió la cabeza levemente y dijo con una sonrisa. Hay muchas civilizaciones en el universo. Incluso si algunas civilizaciones no han desaparecido del mundo, pueden tener cosas que las civilizaciones que atraviesan el universo envidian. Aunque su civilización ha pasado por dificultades, la vitalidad que exuda es lo que necesitamos. En otras palabras, Shianzou es demasiado mayor y los viejos son un poco rígidos. Yalilo acaba de vivir una buena vida durante unos días, por lo que tiene una ventaja natural en este sentido. Después de despedirse de Shier, Yukon regresó al buque insignia y comenzó a comunicarse con Shianzou. Después de un momento, la pantalla se volvió negra de repente. Ups, está bloqueado por la pieza de ajedrez. Tan pronto como la voz cayó, la pantalla se iluminó de nuevo y apareció el rostro de Jingyuan. A juzgar por su apariencia, debería estar acostado de lado en una silla con un tablero de ajedrez frente a él. Al ver la apariencia normal de Jingyuan, Yukon sacudió la cabeza levemente. No era de extrañar que Fushuan sintiera que el general no hacía nada todo el día. Con esta actitud, ¿quién creería que este tipo era el general de Shianzou? A juzgar por tu apariencia, Yukon, este viaje debería ser muy bueno, se rió Jingyuan. Solo sabía que Yukon y su equipo eliminaron con éxito el enjambre de insectos y entraron en Yaliru para encontrar a Tingyuan y los demás. Yukon asintió levemente. Tingyuan, Hiji y otros sobrevivieron, y el resto de los soldados murieron en la persecución con el enjambre de insectos. Al escuchar esto, Jingyuan no pudo evitar suspirar. El ejército de Yunki no temía a la muerte. Cuando se embarcaron en el viaje de caza, todos pensaron en la escena después de su muerte. Pero la muerte sin señales, o incluso sin hechos, inevitablemente hace que la gente se sienta trágica. Yukon no dejó que se sintiera demasiado triste. La noticia que había recibido era demasiado impactante y ella era la única que lo sabía. La presión en su corazón era demasiado grande. General, la detección inicial del enjambre se debió a que Yaliru fue desclasificado. Según ellos, fueron los dioses de Yaliru quienes salvaron este lugar. Bueno, Yanqin me contó todo esto, jaja, la primera parada cuando salí fue en realidad el hospital. Cuando Jingyuan pensó en Yanqin atrapado en las montañas con una cola, no pudo evitar reír. ¿Ese tipo grande no parece usar energía imaginaria? Después de reír, Jingyuan preguntó. He detectado una energía nuclear muy fuerte en su cuerpo, pero aún está por determinarse de qué se trata. Al recordar los datos que detectó, Yung Kong no pudo evitar tener dolor de cabeza. ¿Qué tipo de organismo tiene energía nuclear en su cuerpo? ¿Podría ser que lo abraces para mantenerte caliente en invierno? Y Yung Kong no podía creer del todo que la energía nuclear pudiera permitir que los organismos crecieran tanto e incluso volaran a Yanqin con una cola. Ya sabes, Yanqin es el mejor maestro de la generación más joven de Xianzhou. La última persona que ganó este honor ya estaba arrasando en el mundo a la edad de Yanqin. Por cierto, según la información proporcionada por Tingyun, el grandullón todavía está creciendo. ¿Eh? Jingyuan estaba realmente sorprendido. Ya era sorprendente que un organismo pudiese crecer hasta 100 metros de forma natural, pero podría crecer incluso más. Parece estar creciendo a través de la energía. Jingyuan reflexionó. Las cosas que crecen a través de la energía no son infrecuentes, pero esos son seres con el poder del destino. Y ahora éste realmente crece más al absorber energía. ¿Será que su cuerpo crecerá más a medida que su poder aumenta? Luego los dos barcos de mineral fueron enviados al lugar correcto. Además de eso Yung Kong respiró profundamente, su expresión sería. Al ver la actitud de Yukon, Jingyuan supo que lo real estaba por llegar. Según mi deducción, los dioses de Yaliru tienen cierta capacidad para suprimir el cuerpo demoníaco. Ella no pensó en eliminar el cuerpo demoníaco. Eso fue demasiado impactante. Ese era el poder del dios de la estrella. Nada en el universo conocido podría compararse con el dios de la estrella. Los enviados del orden de alto nivel fueron suficientes para destruir galaxias y dominar el universo. Pero incluso un dios tan poderoso sería impotente frente a un verdadero dios de la estrella. ¿Sabes de qué estás hablando? Jingyuan, que originalmente estaba relajado, de repente se sintió incómodo, su tono era serio, incluso su otro ojo se mostró un poco y su cuerpo inconscientemente se sentó derecho, no tan derecho, pero al menos su actitud era clara. No estoy seguro, pero todas las direcciones apuntan a esta posibilidad. Jiji, de acuerdo con la edad en la que los inmortales barqueros suelen tener cuerpos demoníacos, debería ser considerado de mediana edad, pero aún así, solo permaneció en Yaliru por un período de tiempo, y después de ver al dios unas cuantas veces, se sintió relajado por completo, e incluso varios datos mostraron que realmente se sintió aliviado. La pantalla se volvió negra. Jingyuan frunció el ceño ligeramente y presionó su dedo índice derecho sobre la pieza de ajedrez. La información enviada por Yukon fue demasiado impactante. Si fuera cierta, el espíritu maligno que había atormentado a Xianzou durante cientos de años se resolvería. Si esta noticia se difunde, Yaliru estaría en peligro. Jaja, me preguntaba por qué elegiste este momento. Jingyuan negó con la cabeza, permaneció en trance por un rato y luego se puso de pie. Olvídalo, ¿por qué pensar tanto? Ve a ver el vídeo de la paliza a Yanqing. Después de colgar la llamada, Yukon revisó el sistema de respaldo que estaba apagado al principio y revisó nuevamente la habitación y los alrededores para asegurarse de que no hubiera ningún problema antes de irse. Compañía de paz interestelar. Personal asignado por Topa para observar Yaliru y sus sistemas estelares circundantes. ¿Qué es esto? De repente apareció un planeta verde en la pantalla. Los planetas con entornos bellos no son raros en el universo, y el observador no siente curiosidad. Pero si ampliamos la imagen, vemos que cerca de Yaliru se esconde una flota entera con una estricta disciplina militar. No, no hay ningún signo de que se escondan. Al segundo siguiente, el empleado produjo una fuerte explosión. Director Topa. El barco inmortal está atacando a Yaliru. Los años son pacíficos. Todos están disfrutando del mejor momento de sus vidas. Auge. Un grito despertó al pistilo dormido. ¿Va a llover? Og, que acababa de terminar su tarea y estaba a punto de salir a jugar con su máquina de agujeros, de repente tenía una cara triste. Jaja, no hay nada que podamos hacer al respecto, Og, el clima es muy cambiante. Cocolia, sintiéndose libre, se sentó con las piernas cruzadas en el sofá, sonriéndole a Og que había regresado decepcionado. Mirando las nupes oscuras que se acumulaban en el horizonte, se preguntó si debería asignarle a Og una tarea sobre el clima. Pella sostuvo la tableta en su mano, se ajustó las gafas y miró las nupes oscuras que se acumulaban afuera a una velocidad visible a simple vista, y estaba un poco preocupada. Señor Cocolia, según las recientes condiciones de las nubes, no debería haber nupes oscuras tan grandes en Meloberg. Cocolia se rió entre dientes y dijo. El clima es difícil de predecir, sin mencionar que todavía hay factores que lo afectan y es inevitable que a veces sea inexacto. Cuando la tecnología de Yali lo mejore en el futuro, esta situación no sucederá. Estos científicos del barco celestial inmortal han estado ayudándoles a mejorar su tecnología. La mejora de la tecnología no se puede lograr de la noche a la mañana, por lo que decidieron guiar a los científicos de Meloberg para que pensaran por su cuenta. Aunque el progreso es lento, cada día hay cosas nuevas, lo que hace que Cocolia se sienta muy bien. Pera asintió. Aunque todavía estaba un poco preocupada, lo dejó de lado. Bronja y los demás que salían miraron las nubes oscuras que flotaban en el cielo y dijeron impotentes. Detengámonos aquí hoy, todos busquen rápidamente un lugar donde resguardarse de la lluvia. Después de un rato, empezó a llover, primero con gotas, luego con lluvia fuerte y finalmente en una línea de lluvia continua. Está lloviendo muy fuerte. Parece que este año tendremos una buena cosecha. Bronja se quitó los guantes, estiró las manos y sintió el frescor de la lluvia acumulándose en sus palmas. No pudo evitar sonreír. Pelloberg tiene una buena cosecha todos los años. Prefiero coger una caña de pescar y salir a pescar. ¿Pesca? A mucha gente de Shianzou le gusta pescar. A menudo veo a algunos ancianos sentados junto al lago con cañas de pescar durante todo el día. Algunos de ellos van acompañados de ancianas. Cuaj. Mirando al grupo de personas que fingían estar tristes, Bronja se tapó la boca y rió suavemente, sintiéndose particularmente bien. La lluvia se hacía cada vez más fuerte y, poco a poco, en los rincones donde nadie prestaba atención, el agua acumulada había desbordado sin que nadie se diera cuenta los escalones y se había precipitado hacia todos. Oye. Hace mucho frío. Alguien lo tocó accidentalmente y el pie en las sandalias abiertas se retrajo instantáneamente debido al frío en el momento en que tocó el agua. Este sonido atrajo la atención de todos. Ha llegado hasta este punto. Bronja frunció el ceño ligeramente. La lluvia es buena, pero la lluvia intensa y continua no es necesariamente buena. Especialmente esta fuerte lluvia. Junkong llegó al lado opuesto de Cocolia y se sentó lentamente. Esta lluvia es inusual. A Cocolia ya no le importaba como al principio. Rara vez llueve tan fuerte en Beloberg. La mano que sostenía el papel de prueba de Oak ejerció un poco de fuerza y aparecieron arrugas en el papel. Señor Cocolia, la lluvia en Beloberg ha superado los 70 mililitros en este momento y sigue aumentando. Esto no es una lluvia de primavera, es una inundación. La expresión de Pera era seria. Como ella dijo, esto ya no es una lluvia común. Las precipitaciones actuales se pueden mantener gracias al sistema de drenaje renovado en Beloberg. Si continúan. No podemos seguir así, avisen rápidamente a todos los departamentos para que se preparen para la prevención de desastres. ¿Dónde está Bronja? El gran guardián lideró a un equipo que salió hace poco y probablemente ahora esté refugiándose en algún lugar. No hay tiempo para avisarles, date prisa y pon a la gente en movimiento. ¿Sí? Yo también ayudaré. Muchas gracias, señorita Yukon. Una lluvia primaveral que podría haber detenido a la gente se convirtió gradualmente en una inundación que provocó pánico entre la gente. Todo el mundo estaba en pánico en ese momento. Los habitantes de Beloberg no tenían una buena solución para hacer frente a la inundación y Yalilo solo llevaba unos días recuperándose. Afortunadamente, a excepción de unas pocas personas que salieron, los habitantes de Beloberg pudieron sobrevivir temporalmente durante un tiempo gracias al sistema de drenaje intacto. Está lloviendo mucho. Espero que Beloberg esté bien. La buena suerte llegará a aquellos que tengan suerte. La gente de Beloberg que ha defendido a Yalilo durante cientos de años no se dejará atrapar por esta pequeña lluvia, consoló Tingyun. Shilua miró preocupada en dirección a Beloberg. Se refugiaron en la cabaña experimental construida por Shilua. La sala estaba llena de productos experimentales de Shilua. Auge. Ambos se sobresaltaron por el repentino y fuerte ruido. Al mirar en la dirección del sonido, vieron que a lo lejos una montaña se había derrumbado parcialmente a mitad de camino debido a la lluvia. Esta montaña estaba a cierta distancia de Beloberg, pero desde la cima de la montaña fue arrastrada por el barro y el agua. Era obvio que afectaría a Beloberg. Inundación repentina. Maldita sea, debería haberlo pensado antes. Shilua se dio una palmada en la frente y dijo con fastidio. Debería haber pensado que una lluvia tan fuerte causaría inundaciones repentinas, pero su cerebro, que aún no se había desprendido de la nieve y el hielo, le hizo olvidarlo. Tenemos que apresurarnos e informarles. Tingyun frunció el ceño levemente. Creía que Yukon, Yankin y Hilly estarían bien, pero la gente de Beloberg no era como ellos y tenían la capacidad de escapar del desastre. El ruido aquí, más el fuerte ruido de ahora, perturbaron con éxito a Godzilla, que estaba durmiendo. Es muy ruidoso. Abrió los ojos y, con una fuerte sensación de despertar, ignoró todo y se concentró directamente en el brote de inundación repentina que no estaba lejos de él, y luego flotó hacia el cielo. ¿Está lloviendo tan fuerte que quieres que viva en el mar? A Godzilla no le disgusta vivir en el mar, pero tu lluvia ha empapado mis sábanas nuevas. Son sábanas nuevas. Las montañas se levantaron, y él no se sintió oprimido, porque él mismo era opresivo. Cuando cayó el trueno, apareció una grieta en el cielo oscuro, revelando su rostro feroz y dominante. Rugido. El rugido de Godzilla resonó entre el cielo y la tierra, creando ondas en el agua. El rugido estremecedor atravesó la lluvia y llegó a los oídos de todos. ¿Qué le pasó a ese grandullón? Shilua frunció el ceño, se apoyó en la ventana y observó a Godzilla levantarse. Después de observar por un rato, de repente se dio cuenta de que Tingyun no lo seguía. Giró la cabeza y vio a Tingyun en cuclillas en el suelo con los dientes al descubierto y las orejas tapadas. ¿Qué te pasa? El sonido, el sonido de ahora era ensordecedor, ¿por qué no? ¿Oye? ¿De dónde sacaste tus auriculares? Tingyun se estaba frotando las orejas y estaba a punto de discutir con Shilua por qué Godzilla estaba enojado, pero sus ojos fueron atraídos por los lujosos auriculares en las orejas de Shilua. Ah, ¿te refieres a esto? A veces los grandes rugen. Estoy tan cerca de ellos que es difícil resistirse sin ponerse algo. Mira, hay algunos más en la caja. Mira si te gusta alguno. El tema de los auriculares se tratará más adelante. Los dos estaban más preocupados por el motivo por el que Godzilla se puso en marcha. Tingyun acababa de llegar a la ventana cuando una luz azul profunda iluminó sus ojos y subió a la velocidad del rayo. Tingyun sabía que era el color de la aleta dorsal de Godzilla. Mirando directamente al cielo, la luz azul se desbordó de la boca de Godzilla. Al segundo siguiente, Godzilla abrió la boca en el suelo, y la luz azul acumulada en su boca se derramó en ese momento. Inumerables personas vieron un rayo de luz azul que se dirigía hacia el cielo. Al instante siguiente, las densas nupes se dispersaron por la enorme onda expansiva. La alta temperatura evaporó todas las gotas de lluvia que estaban a punto de caer en el aire. Las consecuencias hicieron que el suelo temblara. Con la ayuda de la luz del rayo, todos vieron al dios mirando al cielo bajo la intensa lluvia. Las nupes se despejaron y salió el sol. Con Godzilla como centro, la luz dorada del sol cayó, quitando la neblina del momento. El cielo azul reapareció en los ojos de la gente, como si la oscura cortina de lluvia de ese momento fuera un sueño compartido por todos. Godzilla estaba de pie en la deslumbrante montaña de gemas, como un dios en el mundo. Yung. Godzilla resopló y agitó su larga cola con desdén. Esto es realmente cierto. Yung Kong no sabía por dónde empezar, y todas sus palabras finalmente se convirtieron en Eres digno de ser el dios de Yalilo. Influir en el clima es fácil y agradable para Luofu. Pero ese es el uso de la tecnología, y simplemente controlar el clima con mano de obra no es una tarea fácil. Influir en el clima sin causar demasiado ruido es otra ciencia. Los ojos de Yankee se iluminaron mientras miraba el lugar donde Godzilla había disparado previamente su aliento. Su objetivo es convertirse en el maestro de la espada de Luofu. Antes de eso, tomará a Godzilla como objetivo de desafío. Mientras pueda derrotar a Godzilla, demostrará que su habilidad con la espada ha mejorado mucho. Kokolia miró en esa dirección con devoción y ofreció su fe. Puede que el protector Kripo no salve a Yalilo, pero el dios del cielo lo rescató del frío. Sólo la fe más sincera puede expresar respeto por los dioses. Godzilla, que no se dio cuenta de lo grande que había sido su acción, simplemente permaneció perezosamente acostado en la cama, disfrutando del sol del cielo. Cuando no había factores externos, siempre tenía esa postura perezosa. Era relajante y confortable, y hacía que la gente quisiera ser como él. Ting Yun se puso el traje de sirvienta y limpió cuidadosamente las marcas de lluvia en la aleta dorsal de Godzilla con Shilua. Esta marca podría ser fácilmente eliminada por el rayo interno de Godzilla, pero el cómodo proceso lo hizo paciente y disfrutó cada momento de la vida. No puedo creer que este tipo perezoso sea la misma persona que el majestuoso dios de ahora. Ting Yun se secó el sudor de la frente e hizo una pausa para respirar. Jaja, por eso me gusta quedarme aquí. Me siento muy bien cuando estoy con este grandullón. Shilua se sentó junto a la aleta dorsal y se rió. De repente, extendió la mano para medir la altura entre ella y la aleta dorsal, con una mirada dudosa en los ojos. Por cierto, ¿este grandullón ya ha crecido? ¡Ay! Ting Yun abrió los ojos levemente, tratando de recordar el físico de Godzilla cuando se conocieron. Parece que realmente ha crecido un poco. Oye, grandullón, vamos a medir si has crecido o no, ¿vale? Ting Yun todavía estaba pensando, Shilua juntó sus manos y le gritó a Godzilla debajo de él. ¿Es esto posible? Se preguntó Ting Yun. Godzilla también quería saber cuántos años tenía ahora, así que asintió. Realmente estuvo de acuerdo. Tras recibir la respuesta, Shilua saltó de la espalda de Godzilla y corrió rápidamente hacia la cabaña para buscar. Después de un rato, arrastró una pinza que era más grande que la mitad de su cuerpo. Ella hizo esto especialmente para registrar el crecimiento de Godzilla y garantizar que los datos fueran precisos. Vamos, tú tira por aquí, yo tiraré por allá. Ting Yun tomó la pinza y se quedó quieto, mientras Shilua corrió todo el camino, tirando de la pinza hacia la cola de Godzilla. Altura 206, longitud de cola 341, silbido. Después de obtener los datos, ambos respiraron profundamente. Es un milagre en el mundo que organismos puros puedan crecer hasta este punto. Ahora entiendo por qué los eruditos de Veloberg se quedaron estupefactos cuando vieron a la criatura gigante. Sin mencionar a Veloberg, incluso los eruditos que vinieron del barco de las hadas se sorprendieron con él y hasta quisieron medir los datos ellos mismos. Este último fue naturalmente detenido por Cocolia y Yukon. Nadie puede garantizar si Godzilla se enojará por esto. De repente, Shilua pensó en una terrible conjetura. ¿Crees que el grandullón sigue siendo menor? Menores de edad. La razón de Ting Yun le dijo que si un cuerpo tan grande no es un adulto, ¿entonces qué es un adulto? Pero pensando en la primera aparición de Godzilla, cuando solo medía 100 metros de altura, y ahora mide 200 metros de altura, se quedó en silencio. ¿Qué significan los 200 metros? Los muros de Veloberg no son tan altos. El peso por sí solo puede colapsar la capa exterior de la nave espacial. Compañía de paz interestelar. Al enterarse de que Luofu Shianzou había enviado una flota para rodear Yaliluo, todos guardaron silencio. Un enjambre de ese tamaño no debería haber requerido que Luofu enviara ese nivel de tropas. ¿Sería necesario ser tan agresivo para recogerlos? Topa tocó el libro de cuentas y no pudo entenderlo. Pero su experiencia en inversiones le decía que era importante entender toda la historia, y que era igualmente importante tomar una decisión en un momento crítico. Si Yaliluo realmente tenía algo importante que hizo que se enviara la nave inmortal, sería demasiado tarde para que la interstellar peace con Pandy, como acreedora, tomara medidas. Olvídalo, vamos a echar un vistazo, es solo un viaje en vano. Pensando en esto, Topa decidió ir inmediatamente. Incluso si Yaliluo no tuviera nada de valor, las deudas de la empresa podrían recuperarse en este momento. En cuanto a si Yaliluo podría pagar los intereses acumulados durante cientos de años ahora el vibrante Yaliluo puede valer un buen precio en el mundo, y la empresa nunca ha desperdiciado alimentos. Director Topa. Es terrible. Otro enjambre de insectos ha aparecido cerca de Yaliluo. ¿Qué? De repente, una serie de crujidos se oyeron en el mundo silencioso. Una cortina negra se acercó a Yaliluo silenciosamente, y las personas que estaban sobre ella aún no habían respondido. En nombre de Landau. Oye. Una espada. El cuerpo del pisoteador se desplomó. Ian King le sonrió a Gepard y dijo. Esta es la primera vez que he tenido una pelea tan fácil. Tu voluntad de proteger es asombrosa. Toda la batalla fue muy simple. Gepard puso una capa de escudo sobre Ian King, y Ian King tomó la espada y cortó, y finalmente ganó. El proceso fue tan simple que Ian King incluso tuvo la ilusión de que ya dominaba la habilidad mágica. Después de tratar con estos tipos durante tanto tiempo, sería una pena si no lograra ningún progreso. Gepard sonrió levemente, apartó la barrera y caminó lentamente hacia el centro del campo de batalla. Al observar el terreno que se había vuelto irregular debido a la batalla, Gepard pensó. El cuerpo de antimateria ha ido apareciendo cada vez con más frecuencia últimamente. Aunque está lejos de Beloberg, este fenómeno me inquieta un poco. HMM debería ser un fenómeno normal. Aunque el hielo que queda bajo tierra puede congelar al ejército de antimateria, siempre es limitado. No es de extrañar que aparezcan después de tanto tiempo. Gepard asintió levemente. También compartió la opinión de Ian King sobre la suposición. Para ser honesto, la aparición del ejército de antimateria lo hizo sentir aliviado. Beloberg nunca dejó de registrar la guerra de ese año. Después de leerla, Gepard conoció el horror del ejército de antimateria. Incluso Yalilo, que contaba con la ayuda de la compañía en ese momento, fracasó. Al final, utilizó el poder del núcleo estelar para congelar al ejército de antimateria y a Yalilo al mismo tiempo, por lo que Yalilo pudo sobrevivir hasta el día de hoy. Ah, por cierto, volveré pronto. ¿Tan rápido? Después de todo, esta vez salí para llevar a todos a casa. Es hora de volver después de estar aquí tanto tiempo. También tengo un puesto en Luofu. He estado fuera tanto tiempo y no sé si alguien puede ayudarme con mi trabajo. Al pensar en esos trámites que le provocaban dolor de cabeza, Ian King no pudo evitar cubrirse la cabeza de dolor. Aunque Ian King pasea todo el día en Luofu, o sigue al general Jingyuan, o entra y sale de la división de fabricación industrial para comprar espadas, en realidad tiene un trabajo serio e incluso es un alto funcionario en Luofu. Para entrenar a Ian King, Jingyuan le permitirá que se ocupe de algunos trámites burocráticos sencillos. No se descarta que a Jingyuan le guste ver la angustia del niño. Aunque se muestra reacio a dejar que Ian King regrese pronto a Luofu, la voluntad de protegerlo nunca se limitará a una persona o una cosa. Jepard deseaba que su joven amigo consiguiera el título de maestro de la espada lo antes posible. Justo cuando los dos estaban charlando. ¡Guau! Los dos ahí abajo. ¡Atrápenme! Un grito familiar y desgarrador se escuchó desde el cielo y, con un estruendo, un pozo profundo se abrió en el suelo. Era mejor decir que ya había un hoyo aquí. Jepard reconoció que esa era la huella que dejó Godzilla cuando pasó por allí y que todavía permanece hoy. Silbido, digo, ustedes dos, uno de ustedes es un espadachín del barco de hadas del Luofu, y el otro es un oficial de guardia de Beloberg, no se quedarán de brazos cruzados viéndolo morir, ¿verdad? Sang Bu extendió una mano para agarrar el borde y, con un poco de esfuerzo, asomó la cabeza y miró a las dos personas frente a él con un tic en el rabillo del ojo. Él vio claramente que esas dos personas lo miraban, pero ellas solo lo vieron caer en silencio. ¿Aún existe amor entre las personas en este mundo? Sam Bu, aunque la ola de frío haya pasado y algunas de las leyes del pasado hayan cambiado, eso no significa que los crímenes cometidos en el pasado no deban ser compensados. Ya hice una concesión al no permitir que los guardias de hierro de melena plateada te lleven. Jepard no le puso buena cara a Sam Bu. Si Shilua no hubiera detenido a Jepard después de saber que Sam Bu a menudo transportaba suministros a las áreas bajas para ayudar a las vidas de las áreas bajas, Sam Bu habría corrido tan lejos como pudo cuando vio a Jepard en ese momento. Señor, no puede acusar injustamente a una buena persona. Todos en Beloberg saben que yo, Sam Bu, soy una persona pura y buena. Tengo el certificado de la hermana Shilua. Ejem, eh, querida, ¿cómo te caíste de ahí arriba? ¿Qué pasó? Ian King intentó suavizar las cosas y al mismo tiempo le preguntó a Sang Bu por qué se cayó de tanta altura. Sang Bu se dio una palmada en la frente. Oh, estaba a punto de contarte esto. Sam Bu dijo ansiosamente. Ustedes dos deberían regresar rápidamente a Beloberg e informarle que una gran cantidad de tropas de antimateria se han despertado y se dirigen hacia donde hay gente. Cuando oyeron que un gran número de tropas de antimateria habían despertado, sus caras cambiaron. Sin tiempo para verificar la autenticidad de las palabras de Sam Bu, Jepard sostuvo a Ian King en una mano y a Sam Bu en la otra, y corrió hacia Beloberg como un torbellino. El cuerpo de antimateria, no esperaba que reviviera tan rápido. Coccolía frunció el ceño. No dudaba de la autenticidad de la información de Sam Bu. Sabía que Sam Bu era un hombre que no se tomaba en serio su vida diaria, pero nunca era vago en asuntos tan importantes. El ejército de antimateria casi partió del otro lado de Yalilo, no es de extrañar que no lo encontráramos. Natasa suspiró levemente, con expresión triste. Ella vino aquí hoy para encontrar a Coccolía para aprobar la lista de medicamentos, pero no esperaba recibir tales noticias. El ejército de antimateria viene del otro lado de Yalilo, esta distancia está más allá de la detección de Beloberg ahora. Según la inteligencia, el ejército de antimateria está compuesto por una gran cantidad de unidades de alto nivel, y Yukon incluso sospecha que hay rastros de la bestia del juicio final entre ellas. Doms Daivast, el arma antiplanetaria del ejército de destrucción, es completamente inadecuada para lidiar con el nivel actual de Yalilo, por lo que, le pediré a la caballería de las nupes que venga a ayudar, Beloberg estará bien. Yukon dijo con confianza. Shianzou y la legión de la destrucción han estado lidiando entre sí durante tantos años, por lo que no deberían estar demasiado familiarizados entre sí. Es sólo una antigüedad de hace cientos de años, no subestimes las armas actualizadas de la caballería de las nubes. Con la garantía de Yukon, la atmósfera en la habitación finalmente mejoró. De repente, Bron ya preguntó. ¿Se le ha notificado este asunto a Dios? Le pedí a Shirua que transmitiera el mensaje. Kokolia dijo que esta es la desventaja de que los dioses no estén en Beloberg, el mensaje no se entrega a tiempo y es realmente malo si hay una situación especial y no pueden contactarlos. Por eso se devanó los sesos para conseguir que Godzilla volviera a Beloberg. ¿Un gran número de soldados virtuales se están preparando para atacar a Yalilo? No me interesa. Déjenselo a Yukon y los demás. Godzilla movió su cola perezosamente, sin siquiera querer mover sus garras. Aunque no conocía la fuerza de Beloberg, con el grupo Shianzou uniéndose, y mucho menos el ejército de antimateria hace cientos de años, ¿qué pasa con el actual? A menos que el partido Destrucción declare formalmente la guerra a Shianzou. Entonces el destino de la caza se ampliará nuevamente, y también se sumará la destrucción. Este tipo de pequeña pelea no atraerá su atención. Lo más importante es que realmente sólo tiene el ejército de antimateria. No hay nadie que dirija. Después de la limpieza, el equipo no puede explotar. Si tiene tiempo libre, puede dormir un poco más. La gente siempre tiene miedo de los desastres naturales, pero también los persigue. Director Topa, hace 72 horas que encontramos rastros del enjambre. Calculamos que a la velocidad que avanzan se están acercando a la zona de Yalilo. Sí, lo sé. Sigue mirando. ¿Sí? Oh, por cierto, envía el mensaje a Luofu Shianzou y hazles saber que nos deben un favor. Luofu respondió que habían recibido el mensaje. Una enorme nave espacial cruzó silenciosamente el universo, con su proa apuntando directamente a Yalilo. Tsk, ¿qué demonios hay en Yalilo que pueda atraer a los Zerg y Luofu para que entren uno tras otro? Tupa agitó la copa de vino tinto con una mirada perpleja. Ella no podía entender por qué un planeta con un buen medio ambiente era tan raro que incluso Luofu Shianzou vino a ayudar. Los Zerg llegaron uno tras otro después de que la vanguardia fue destruida. Bueno, el propósito de los Zerg y es fácil de adivinar. Un planeta con un entorno hermoso y adecuado para la reproducción está lleno de tentaciones para ellos. No más conjeturas, esperen hasta que se anuncie el resultado de esta batalla antes de hacer planes. El plan de Topa era simple. Si Yalilo gana, entrará a Yalilo para ver qué tiene este planeta por lo que han pagado tanto. Cuando Yalilo esté a punto de perder, bajará a ayudar, ganándose el favor de Shianzou y cobrando la deuda al mismo tiempo. Matando dos pájaros de un tiro. Oh, sí, también está la energía imaginaria del cuerpo de antimateria, problemas internos y externos. La tormenta se acerca. Las tropas están bien preparadas y listas. Cocolia está lista para partir. Brun ya no está acostumbrada a ser comandante en la retaguardia. Ahora es la persona indicada para ser la delantera y levantar la moral. Mirando a la multitud que se acercaba a lo lejos, respiró profundamente. Aunque los dioses no nos respondieron esta vez, debemos defender a Yalilo con nuestras acciones. Luofu no se retirará. Ha pasado mucho tiempo desde que ocurrió un conflicto a tan gran escala con el ejército de antimateria. Ian King radia un espíritu inigualable. Los jóvenes siempre están llenos de esperanza como el sol de la mañana. El espíritu del espadachín es imparable. Lorcocolía, se ha instalado la artillería pesada modificada, que incluye varias armas y equipos. Se han reforzado las murallas de la ciudad y pueden soportar el ataque simultáneo de 30 windraisers. Los residentes han sido evacuados y están protegidos por los guardias de melena plateada. Pella informó minuciosamente. Aunque la presión era grande, tenía una gran confianza en su propio equipo. El velover de hoy ya no es el niño que temblaba en la ola de frío. No solo son fuertes por sí mismos, sino que también tienen el respaldo más fuerte detrás de ellos. Ella estuvo de acuerdo con las palabras de Lorcocolía. Si incluso las cosas más simples como esta requieren la ayuda de los dioses, entonces velover bien podría haber sido aniquilado en la ola de frío. A todos, el enemigo ha llegado. Junkong miró hacia adelante y su visión de piloto le permitió capturar a los enemigos que emergían como una marea. Estas eran las legiones de antimateria que se reunieron al otro lado de Yalido. Se abrieron bajo tierra, se fueron reuniendo lentamente y formaron gradualmente un torrente. Cocolia tenía una expresión seria, pisó la muralla de la ciudad, levantó los brazos y estaba lista para emitir una orden de ataque en cualquier momento. En este momento crítico, la señal de jade de Junkong sonó, y cuando se abrió, era el comandante de la flota estacionada en las afueras de Yalido. Señor Junkong, un gran enjambre de insectos se dirige hacia Yalido. Solo podemos detener a una pequeña parte de ellos, el resto ha atravesado la línea de defensa y se dirige hacia Yalido. ¿Qué? La cara de Junkong cambió. La crisis del enjambre Zerui es completamente diferente a la del ejército de antimateria que queda en Yalido. Al mismo tiempo, una de las razones por las que está llena de confianza es que la flota que queda afuera siempre puede atacar hacia adentro desde el cielo estrellado. Luofu se ha puesto en contacto con nosotros y se ha enviado el apoyo. Señor Junkong, usted y el señor Junkong tengan cuidado. La comunicación se cortó. Una flota capaz de despejar un enjambre de insectos a pequeña escala no es nada frente al abrumador enjambre de insectos. Solo pueden evitar el filo por un tiempo, no se les ocurrió correr a Yalido para recoger a la gente y huir. Esto no tiene sentido. El abrumador enjambre de insectos se precipitará hacia Yalido a una velocidad aún más aterradora y los interceptará en su retirada. La única ruta correcta ahora es retirarse. Mira al cielo. Tan pronto como se colgó la llamada, Shier miró hacia arriba y vio una escena que le dejó el cuero cabelludo entumecido. Un sonido susurrante vino del cielo. La gente común no podía verlo claramente, pero la gente con el poder del destino podía verlo claramente. No estaba oscuro, sino claramente un grupo de insectos horribles y aterradores que volaban desde el cielo. La escala del enjambre no era comparable al pequeño grupo de insectos del principio. Esto es un problema. Incluso Ian King tenía una expresión seria en este momento, sosteniendo la espada con fuerza en su mano. Todos, miren. Justo cuando todos estaban pensando en el plan de seguimiento, Clara exclamó y señaló la distancia. Todos miraron atentamente y quedaron inmediatamente sorprendidos. A lo lejos, los soldados virtuales del ejército de antimateria sacaron las ballestas, y las flechas transformadas por la energía virtual de repente se precipitaron hacia el enjambre de insectos que cubría el cielo. El enjambre de insectos se dio la vuelta y se abalanzó sobre el ejército de antimateria. Como todos sabemos, los soldados virtuales no tienen mente, destruyen todo. El enjambre de insectos sólo se mueve para reproducirse. El silbido de los insectos y el rugido de los soldados virtuales se convirtieron en la canción más hermosa del campo de batalla. Ian King miró la escena a lo lejos que fue suficiente para sorprenderlo durante todo un año. No supo qué decir por un momento. Después de un rato, giró la cabeza y miró a Yukon, quien también estaba atónito. Señor Yukon, ¿alguna vez ha visto esta escena? Nunca debería haberlo visto. Yukon negó con la cabeza ligeramente, con expresión impotente. Nadie podría haber pensado que los dos bandos, que estaban en peligro por Yaliru, realmente lucharían entre sí primero. Fue realmente inesperado. Sin embargo, este desarrollo le dio una oportunidad a Yaliru. Cuando dos tigres pelean, uno de ellos resultará herido. ¿Bichos? Eso sí que es muy animado. Godzilla, recostado en la cama de piedras preciosas, abrió lentamente los ojos, sus pupilas verticales sin emociones miraban fijamente el enjambre interminable de insectos, que parecía el cielo. Poco a poco, un poco de hostilidad emergió en sus ojos y los llenó gradualmente. Permitió que el ejército de antimateria atacara a Belover porque no había que temerles. Mientras los enemigos de este nivel no lo ofendieran y no le resultaran rentables, no le interesaría. Pero el enjambre de insectos era diferente. Devoraban el planeta entero y lo hacían crecer hasta que el planeta perdía todo su valor. Este es mi territorio. ¿Quién te permitió ser tan presuntuoso? El rugido formó ondas de aire, que se convirtieron en sustancia y dispersaron las nubes. Rumble, el cuerpo alto se puso de pie y el aura violenta se descargó sin escrúpulos en este planeta redimido. Tingyun y Shilua, que habían visto el enjambre de insectos y querían pedir ayuda de Godzilla, detuvieron sus acciones. No quiero decir nada más. Solo quiero preguntarte, si tienes algún movimiento importante en el futuro, ¿puedes avisarme con anticipación? Estamos esperando. Shilua tenía una cara oscura y, al igual que Tingyun, agarró la aleta dorsal de Godzilla. Los dos se colgaron de ella, balanceándose con los movimientos de Godzilla, y con los colores brillantes y ricos de sus ropas, eran bastante llamativos. Rápido. Apoyo de artillería de largo alcance. No debemos dejar que estos fantasmas entren en Beloberg. Incluso si muero, los convertiré en fertilizante. Médico. Médico. Ayuda. Apunta y dispara. No pierdas ninguna oportunidad de lanzar. La ciudad del invierno eterno que está detrás de ti ha cruzado la ola de frío. Beloberg, guardia de hierro melena plateada, caballería de nubes, fuego de tierra, todos están haciendo lo mejor que pueden para resistir. En la batalla entre los Zerg y la legión antimateria no participan todos los miembros. La enorme base y la razón sin emociones les permiten ignorar a sus compatriotas que luchan en la distancia y correr hacia Beloberg. Realmente, finalmente llegué a una buena vida, pero estos fantasmas vuelven, que mala suerte. Oleg escupió al soldado virtual al que había matado a tiros, maldiciendo. Jankin fue testigo de su hazaña de matar a 10 soldados virtuales con 10 balas, y los dos reflexionaron. Vaya, viejo, sigues siendo tan hábil como siempre. Jaja, fui un guardián de melena plateada durante unos años cuando era joven. Ahora trabajo con Natasha, así que al menos mis habilidades no se han perdido. El fuego de la tierra no ha desaparecido. Así como hay facciones en la iglesia de Dios, la gente del fuego de la tierra no puede creer completamente en el gran guardián, o creen, pero no hay garantía de que no redefinan a las personas cuando encuentran dificultades y crisis. Así que, aunque Natasha ha insistido en repetidas ocasiones en que el fuego de la tierra ya no tiene por qué existir en el Yalilo actual, la gente obstinada sigue negándose a hacerlo. Natasha sólo puede salir impotente a presidir la situación general para tranquilizar a todos. De repente, Ian King se emocionó. Incluso un hombre mayor como Oleg trabaja tan duro, ¿por qué un hombre joven como él no debería trabajar duro? Inmediatamente invocó seis espadas voladoras y las convirtió en un largo arco iris para atacar al enemigo. Unidos como uno solo. Ya sea Yalilo o Shianzou, todos están luchando por este hermoso planeta. Rugido. Un rugido ensordecedor se extendió por todo el campo de batalla, y las ráfagas de viento incluso hicieron que muchos insectos se estrellaran en el lugar y cayeran del cielo. Esta voz. Al escuchar esta voz familiar, todos los habitantes de Beloverg mostraron expresiones emocionadas y miraron hacia la dirección de donde provenía la voz con esperanza. Allí, una columna del cielo dio pasos pesados, y su cuerpo opresivo era aterrador, acercándose lentamente al campo de batalla. Señora Broña, nuestro dispositivo de comunicación no funciona correctamente. Somos iguales, parece que algo nos está molestando. De repente la multitud estalló en gritos de pánico y todo el equipo falló. Pera hizo una inspección aproximada y encontró que todo el equipo que estaba averiado requería la coordinación de instrumentos electrónicos, incluyendo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué le pasó a mi espada? El rostro de Ian Kim estaba lleno de palabras de no, al ver sus seis espadas voladoras caer sobre el grupo de soldados virtuales, su corazón se detuvo. Como todos saben, las armas del barco inmortal son en realidad creaciones tecnológicas. Entonces. Así que eso es todo. Yukon pareció entender algo y jugueteó con el arco que tenía en la mano. Junto a su mano había varias flechas sin disparar. Una de ellas estaba tirada no muy lejos. Acababa de ser disparada y luego cayó al suelo en un instante bajo su mirada conmocionada. Fue un pulso electromagnético. Un potente pulso electromagnético se extendió en un instante, provocando un mal funcionamiento del equipo. Me temo que estaba relacionado con el rugido de ahora. Después de que Yukon terminó su suposición, miró a Godzilla, quien ya había atraído la atención de los cuerpos CER y antimateria. Un organismo vivo podría emitir un pulso electromagnético tan potente. ¿El universo ya no está satisfecho con la creación actual? ¿Realmente ha nacido una criatura tan poderosa? ¿Se ha fijado finalmente el Señor Dios en este lugar? En el momento en que vio esa figura, el corazón de Cocoria finalmente se sintió tranquilo, como si cualquier dificultad pudiera resolverse siempre que esa figura fuera a esa estación. Estas dos cosas realmente empezaron a pelear. Godzilla llegó al lugar y observó la pelea. De vez en cuando, un pequeño grupo de soldados virtuales y enjambres de insectos se precipitaban hacia Beloberg y se quedaban en silencio. ¿Podría ser que lo recordara mal? De hecho, el enjambre de insectos del universo llegó a Yaliru para ayudarlo a resolver el problema del ejército de antimateria olvidado hace mucho tiempo. Hablando de eso, en el Star Godward original, ¿cuál era la relación entre destrucción y reproducción? Ha pasado demasiado tiempo y Godzilla no puede recordarlo. Pero si esta escena se presentara en las principales fuerzas del universo, seguramente todos mirarían el campo de destrucción con una sonrisa. El enjambre de insectos reproductores corrió hasta Yaliru solo para luchar contra la destrucción. No solo él, Tingyun, que había trabajado duro para escalar desde la aleta dorsal hasta el hombro, también quedó atónito cuando vio esta escena. Ella sabía más sobre la plaga de insectos del universo y el ejército de antimateria que Shilua. Aunque el destino de la reproducción es reproducirse, está relacionado con la destrucción cuando se trata de ejecutar el destino. Ambas son existencias aterradoras que hacen que innumerables mundos civilizados cambien de color. Pero ahora están peleando en Yaliru, esto. La aparición de Godzilla atrajo con éxito la atención de una gran cantidad de soldados virtuales y enjambres de insectos. Destrucción, destrucción. Esta es la voz del cuerpo de antimateria. Reproducción, reproducción. En el momento en que vieron a Godzilla, todos los insectos se volvieron locos. Un individuo fuerte y lleno de energía, es simplemente un caldo de cultivo especialmente creado para la reproducción. Para los enjambres de insectos que solo tienen instintos, esto es simplemente la compensación de Dios a los enjambres de insectos. Oye, ya vienen. Shilua gritó. Tan pronto como terminó de hablar, de repente sintió un calor debajo. Silbido. Hace mucho calor. Rápidamente levantaron a Tingyun y se sorprendieron al descubrir que el cuerpo de Godzilla se estaba poniendo rojo rápidamente y, en un abrir y cerrar de ojos, todo su cuerpo emitía un calor increíble. A excepción de ellos, Godzilla todavía tenía algo de control. No solo dormía durante los días que estaba acostado en la cama tomando el sol. Había horribles grietas como telarañas en su pecho, y el color rojo parecía magma fluyendo. Con solo permanecer allí, la alta temperatura emitida hizo que innumerables soldados virtuales y enjambres de insectos fueran insoportables, y cayeron al suelo con dolor. Chirrido. Chirrido. En un instante, los insectos y soldados virtuales que estaban al frente se derritieron al instante. Godzilla apretó ligeramente la boca y la luz roja se concentró en su boca. El aire a su alrededor se distorsionó a esa temperatura. Al segundo siguiente, Godzilla abrió la boca y un grueso rayo en espiral acompañado de una temperatura extremadamente alta bombardeó al enjambre de insectos y a los soldados virtuales. ¡Bum! Después de una explosión, un enorme pozo atravesó directamente el suelo, y luego Godzilla torció su cuello, y los rayos en espiral se tejieron y cortaron en el suelo como un sastre, dejando un camino de cristalización debido a la alta temperatura. Ya sea la plaga de insectos cósmicos que asustó al mundo o el ejército de antimateria que destruyó innumerables mundos, todos quedaron expuestos a esta alta temperatura y desaparecieron por completo del mundo con la aparición de cristales. Después de resolver el problema, Godzilla volvió a girar la cabeza y apuntó al cielo. Los espesos rayos eran como el grito de Yalilo, penetrando la atmósfera y, como era de esperar, añadiendo un toque de calidez a los insectos que acababan de quedar congelados en el universo. Bajo la poderosa fuerza de reacción, la frágil tierra se agrietó directamente e incluso atrapó a Godzilla en ella. Al mismo tiempo, la flota de barcos inmortales que estaba enredada con el enjambre de insectos en el universo. Comandante, un fuerte rayo se emite desde el planeta Yalilo, y el pico de energía ha alcanzado su punto máximo. No me digas nada más. Lo que me importa ahora es si esta flota puede regresar con vida. Bueno, comandante, si evitamos este camino ahora, aún podremos sobrevivir. ¿Por qué? Porque ese rayo está a punto de alcanzarnos. Tengo que colgarte en la bandera. Gracias. 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 Gracias.